Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. 326, Tigre varón. Justo cuando los tres de Ayan y Shimen tenían información sobre el mundo, el rugido de las bestias rugió en la jungla de la isla. Varias personas se miraron y se pusieron alerta. Ayan dijo solemnemente, está cerca. Menki dijo, a juzgar por el rugido, debería ser una bestia grande, de no menos de tres metros de tamaño, y un temperamento feroz. Puede ser algún tipo de caparazón. Al escuchar el análisis de Menki, el sueño del lado admiró, puedes decir el tamaño y el tipo de criaturas solo por el rugido, eres bastante bueno. Después de todo, soy un cazador gourmet y he tenido una forma de 9-3-3 con muchas bestias. A puerta dijo. Gourmet Hunter, por así decirlo, estoy caminando con Ashen. Shimen sonrió. ¿Quién es Ayan? Menki preguntó con curiosidad. Es un gran cazador gourmet como tú. Dijo Shimen. Menki dijo, como soy un compañero, lo conoceré si tengo la oportunidad. Shimen dijo, habrá una oportunidad. Ayan al lado escuchó a Shimen mencionar a Toriko, pero recordó alguna información sobre Toriko. Ese tipo parecía ser uno de los cuatro reyes celestiales de la comida y un cazador de comida muy poderoso. En ese momento, Netero, que había estado en silencio durante mucho tiempo, de repente dijo, aquí. Ayan y los demás lo notaron por primera vez, y varias personas saltaron una tras otra. Justo un segundo después de que saltaran del lugar, una enorme bestia salió corriendo de la jungla y apareció no muy lejos de ellos. Es enorme, de al menos 5 metros de tamaño. Comparado con esta bestia, Ayan y los demás son como presas a las que apuntan, sin lugar a donde escapar. Esto es realmente un super tigre. Dijo Ayan. Menki dijo. A juzgar por los dos dientes largos y afilados, parecen un tigre dientes de sable, pero son mucho más grandes que un tigre dientes de sable. Shimen obviamente conocía a esta bestia, frunció el ceño y dijo. Este es el varón tigre. El nivel de captura ha alcanzado el nivel 3. Tienes que tener cuidado. Esta es una de las bestias más agresivas de las islas varón. Al escuchar eso, Ayan, Netero y Menki parecían muy tranquilos. A los ojos de la gente común, los tigres de varón son realmente feroces, pero a los ojos de Men como ellos, los tigres de varón obviamente no pueden representar ninguna amenaza para ellos. Ayan se rió levemente y dijo. La cena de hoy ha terminado. Luego le preguntó a Shimen. Señor Shimen, ¿cómo está la carne de varón tigre? ¿Carne? Shimen desconcertado. Quiero decir, la carne de varón tigre es deliciosa, ¿es un ingrediente premium? Preguntó Ayan. Shimen se quedó atónito, sacudió la cabeza y dijo. No lo he comido, pero se dice que la carne es muy buena. En el pasado, muchas personas vinieron a esta isla para cazar tigres varón, pero debido a que los tigres varón son tan feroces, rara vez hay personas que puedan cazar con éxito, por lo que solo hay un puñado de personas que han comido carne de tigre varón. Los ojos de Ayan se iluminaron, sonrió y dijo. Oye, está bien. Desde este punto de vista, la carne de varón tigre debería ser buena. Hoy tienes buen gusto. ¿Kouzu? Shimen estaba un poco confundido, ¿qué vas a hacer? ¿Todavía hay que decir esto? Por supuesto, es para matar al varón tigre y comérselo. Dijo Ayan. Ten no puede soñar que Ayan realmente quiere comer Balongu, no puede evitar preocuparse. Longu es una bestia terciaria, muy feroz, es mejor tener cuidado. Ayan dijo. No te preocupes, en nuestra opinión, no importa cuán feroz sea, es solo un gato. ¿Gato? Diez sueños se quedan sin palabras. No esperaba que el trío de Ayan realmente viera a una bestia como Balón tigre como un gatito. Tenía que decir que era un poco demasiado arrogante. Ayan volvió la cabeza hacia Menki y dijo. Menki, Balón tigre te lo dejará a ti. Justo ahora perdiste contra mí y el presidente en natación, por lo que te queda a ti lidiar con eso. No hay problema. La puerta asintió, lista para hacer un movimiento. En ese momento, Balón tigre levantó sus afiladas garras y se preparó para atacar a Ayan y los demás. Ayan y Netero estaban tranquilos e impertérritos. Ximen junto a él dio un paso atrás tímidamente, pero fingió estar tranquilo y no se fue. En este momento, Menki saltó, y en su mano aparecieron dos cuchillas negras y dos afiladas de doble filo. Era el arma manipuladora de Menki, armas de doble filo en blanco y negro. Pero al ver pasar la luz fría, Menki cortó la cabeza de Balón Gu, y su enorme cuerpo también cayó repentinamente. Cinco, cuatro y Menki también guardó las cuchillas de doble filo en blanco y negro y aterrizó de manera segura. Desde el disparo para matar al Balón tigre hasta la caída del Balón tigre, todo el proceso no lleva más de dos segundos, lo que puede describirse como una locura absoluta. Ximen respiró hondo, miró a la puerta con algo de sorpresa y dijo. Qué poderosa técnica de espada, mata al tigre Balón en un instante y le corta la cabeza. Es realmente increíble. Menki dijo con desaprobación. ¿Cómo puedo decir que también soy un cazador gourmet, si ni siquiera puedo manejar una bestia, sigue siendo un cazador gourmet? Ximen solo pudo sonreír torpemente, sabía que Menki era genial ahora. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 327 El objetivo es el cocodrilo gigante de Gala. Al caer la noche, en la isla de Barbaría, Ayan, Menki, Netero y Tendream estaban sentados frente al fuego, disfrutando de la barbacoa de la bestia Balón tigre. El Balón tigre es digno de ser una bestia de nivel LV3. Después de asar su carne, emana una fuerte fragancia a carne, que hace que las personas muevan los dedos índices y babeen. Demasiado delicioso. Nada mal. Balón la carne de un tigre es más rica y deliciosa que la de un cerdo pelirrojo. Varias personas comieron pedazos grandes y comieron muy felices, y no pudieron evitar a lavar una y otra vez. En opinión de Ayan, los cautivos de la comida son dignos de ser el mundo alimentario número uno en la industria de la animación. Cualquier bestia aquí es un ingrediente de muy alto grado. No es necesario utilizar todo tipo de utensilios de cocina y condimentos para cocinar, simplemente ponerlo al fuego y asarlo lentamente, para que exuda el aroma a carne más original y delicioso. Si puedes cazar una bestia de un nivel superior a este en esta isla, el sabor debe ser extremadamente delicioso. Solo de pensarlo, Ayan soltó un tirón y no pudo esperar para cazar bestias más avanzadas. 05 Vamos mañana a esta isla a ver si hay algo rico Ayan expresó sus pensamientos, sus ojos llenos de anhelo de comida. Mendao, esta isla es rica en recursos y deberías poder encontrar buenos ingredientes. Shimen, que estaba comiendo un gran trozo de carne a su lado, dio un mordisco a un trozo de carne y dijo, gracias a ti, tuve la suerte de comer la carne de un tigre balonoy, que es un viaje que vale la pena. Si no te importa mañana. Solo déjame ser tu guía, estoy bastante familiarizado con la situación en esta isla. Entrada. Entonces, gracias. Ayan también dijo, señor Tim Grahams, tu decisión es sabia, mientras seas nuestro guía, te garantizo que puedes comer comida diez veces mejor que esta. Entonces está resuelto, espero con ansias una comida más deliciosa que esta. Dijo Ten Men. Nadie puede decir que no a la buena comida. Además, los tres Ayan vinieron de otro mundo, y Yumen estaba lleno de curiosidad por ellos. Quería ver qué tan poderosos eran Ayan y los demás, así que aceptó ser su guía. Mientras comían barbacoa y conversaban, aparecieron muchas bestias salvajes en la jungla circundante. Los ojos de estas bestias miraban directamente a Ayan y a ellos. No, más bien, estaba mirando la carne de tigre balón en las manos de Ayan. Estas bestias realmente no le tienen miedo a la gente, dijo Ayan. Probablemente atraído por el olor a carne asada de balón tíger. Mendao. Netero se rió y dijo. Interesante, incluso las bestias no pueden resistir el olor de la comida deliciosa. Pero, de nuevo, ¿qué tipo de bestias son estas bestias y por qué todas tienen una forma extraña? Ayan miró al grupo de bestias a su alrededor. Solo había unas pocas docenas de bestias, y no eran de la misma especie. Algunos parecen jabalíes, otros parecen leopardos y otros parecen monos. Ten Men explico. Esta isla pertenece al área de la selva tropical y hay muchos tipos de criaturas. Según la encuesta, hay alrededor de 200.000 especies de criaturas en todas las islas balón, y hay muchos animales salvajes. Sin embargo, la mayoría de ellos no son agresivos, como las islas balón. Las bestias feroces como Longu son relativamente raras. Entonces, ¿qué bestia es la más feroz aquí? Menki preguntó con curiosidad. Bueno, la criatura más feroz, debería ser el cocodrilo gigante de Gala. Ten soñó y respondió por un tiempo. ¿Cocodrilo de Glara? Obviamente, incluso Menki, un cazador de alimentos, nunca había oído hablar de esta bestia. Sin embargo, no se puede decir que sea miope. Después de todo, este es el mundo donde se encuentran los cautivos de la comida, no el mundo de Hunter. Es normal que Menki no esté familiarizado con los tipos de criaturas aquí. Ten Reans dijo. El cocodrilo gigante de Gala es una de las bestias más feroces y poderosas de las islas balón, y su nivel de captura ha llegado a LV5, que es mucho más feroz que el tigre balón. Al escuchar esto, Ayan se rió y dijo. ¿Es la bestia más poderosa de esta isla? Entonces su carne debe ser muy deliciosa, ¿verdad? Bueno, eso es seguro. Dijo Ten Men. Está bien, entonces está decidido. Nuestro próximo objetivo es el cocodrilo gigante, dijo Ayan. Al escuchar las palabras de Ayan, Ten Men se sorprendió. El cocodrilo gigante es muy feroz, ¿estás seguro de que quieres cazarlo? Por supuesto, no le tenemos miedo, dijo Ayan. Bien entonces. Ten Men lo dijo mucho, pero ya lamentaba ser el guía de Ayan mañana. Después de todo, el cocodrilo gigante era demasiado peligroso. Temprano a la mañana siguiente, Ayan, Menki, Netero y Shimen ingresaron a la jungla de la isla. Su desayuno fue un anfibio llamado Snakewanon Ingentésimo Trigésimo Tercero, que fue capturado en LV1 en la isla. Ayan está a cargo de la caza y Menki es quien cocina. No puedo creer que este tipo de serpiente no parezca una serpiente o una rana. Es tan delicioso después de ser asado al fuego. Después de morder la pata trasera del bebé serpiente, Ayan mostró una expresión de sorpresa y no pudo evitar levantar el pulgar. Alabado. Especialmente el hígado de la rana serpiente es delicioso. Menki no pudo evitar alabar. Tengo que decir que esta isla es realmente rica en comida, hemos venido al lugar correcto. Netero también pocas veces elogiado, se nota que está muy satisfecho con este recorrido gastronómico. Después de comer la rana serpiente, el grupo de cuatro continuó adentrándose en la jungla de la isla, y su objetivo hoy era el cocodrilo gigante de Gala. En el camino, Shimen dijo. El cocodrilo gigante es nocturno y básicamente no sale a alimentarse durante el día. Generalmente habitan en los humedales. Si quieres hacerlo, lo mejor es cazarlo antes de que osculezca. De lo contrario, por la noche, su ferocidad se despertará y se volverá más ferocidad. Entonces entremos en los humedales antes de que osculezca, dijo Ayan. Luego, bajo el liderazgo de Tenmen, varias personas se dirigieron hacia el humedal de la isla. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 328 opción perdida hace mucho tiempo. En el camino, atravesaron las densas junglas y los peligrosos pantanos de la isla, y se encontraron con no menos de 10.000 criaturas a lo largo del camino. Se puede decir que ocupa el dominio absoluto del aire en la isla, y hay criaturas feroces como serpientes de pantano y cocodrilos dragón de barro que habitan en los pantanos. Se esconderán pacientemente en el agua. La presa es arrastrada al pantano y comida. Lo que vieron y escucharon en el camino realmente les abrió los ojos a Ayan y a los demás, y también adquirieron una comprensión básica de las criaturas de esta isla. Se puede decir que las Islas Barón, hogar de unas 200.000 especies de criaturas, son un lugar de selección natural, donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Entre estas decenas de miles de criaturas, al menos la mitad de ellas son animales mansos, principalmente herbívoros, no tienen ninguna agresividad y sus enemigos naturales son las bestias carnívoras. En cuanto a algunos omnívoros, aunque tienen cierta agresividad, por lo general no toman la iniciativa de atacar a los humanos. Solo las grandes bestias carnívoras con un cuerpo grande y principalmente carnívoros atacarán activamente a los humanos y representarán una amenaza para los humanos. Por supuesto, no importa cuán feroces sean estas bestias, a los ojos de Ayan y otros, son solo ingredientes. Una mera bestia, por feroz que fuera, no podía representar ninguna amenaza para Ayan y los demás, a lo sumo sería más problemático lidiar con él, después de todo, este era su territorio. Durante este periodo, algunas bestias en el territorio los atacaron, porque Ayan y los demás invadieron su territorio, y estas bestias tienen un extraordinario sentido del territorio para el lugar donde viven. Como cazador de alimentos, Menkir registró todas las criaturas feroces que encontró una por una en un cuaderno. Justo después de que algunas personas pasarían por el pantano, cuando ingresaron al área del humedal, apareció de repente un grupo de tigres varón. Solo había 30 o 50 tigres. Es agresivo. Ayan y Netero estaban listos para atacar, pero pronto descubrieron que los tigres de balón no venían hacia ellos ni los atacaban, sino que los sortearon y huyeron hacia el pantano en la distancia. Estos tigres bavaron parecen estar corriendo por sus vidas. Alan dijo. Menkir dijo. Tienes razón, mirando su apariencia aterrorizada, deben ser perseguidos por algunos depredadores más poderosos, y se han convertido en objetivos de caza, por lo que tienen que huir para salvar sus vidas. ¿Un depredador más poderoso? El balón tijer es una de las mejores bestias de la isla. Solo hay un puñado de criaturas que pueden cazar y matar al balón tijer en el acto. Dijo Ximen. ¿Podría ser el cocodrilo Glarla cazando estos tigres balón? Ayan especuló. Bueno, es muy posible. Dijo Tenmen. En ese momento, hubo un temblor en el suelo e inmediatamente, una enorme criatura apareció en los humedales y se acercó a Ayan y a los demás. Esta enorme criatura es un enorme cocodrilo. Es solo que el tamaño de este cocodrilo es mucho más grande que el de los cocodrilos comunes, al menos 10 veces el de los cocodrilos comunes, y su tamaño es muy grande. No hay duda de que este es definitivamente el cocodrilo de Glarla. Tengo que decir que este tamaño es realmente enorme. No es de extrañar que esos tigres de balón estén asustados y huyan presas del pánico. Me temo que puede comerse un tigre balón de un bocado. Si nos muerden, me temo que solo será suficiente para atiborrarlo. Entre los dientes. Netero dijo. Al escuchar esto, la puerta se quedó sin palabras. Presidente, ¿está bromeando o está preocupado? Netero se rió, solo estoy bromeando. Aparte, Ayan miró fijamente al cocodrilo gigante en la distancia y dijo. Solo me importa si su carne es deliciosa o no. Mira el tamaño de este tipo, por lo menos un cocodrilo gigante de 100 años, hay que tener cuidado. Recordó Shimen. Menki dijo. ¿100 años? Es decir, ¿este cocodrilo gigante de Grala tiene más de 100 años? Me temo que sí. Shimen dijo solemnemente. Ayan giró la cabeza para mirar a Netero y bromeó. Presidente, al escuchar a Mei, este es un cocodrilo gigante de su edad, ¿qué piensa? Netero dijo. Este viejo no quiere matar, así que te pediré que lo hagas. Tenmen escuchó lo que Ayan le dijo a Netero, giró la cabeza y dijo sorprendido. ¿Escuché bien? ¿Este viejo Netero ya tiene 100 años? No solo tiene 100 años, tiene más de 100 años, dijo Ayan. Nuo, al escuchar esto, Shimen se sorprendió. Miró de arriba abajo a Netero con cuidado, y no podía creer que este enérgico anciano ya tenía más de 100 años. Hoy abrió los ojos y vio al ser humano más longevo. En ese momento, el cocodrilo gigante de Glara estaba unos 10 metros más cerca de ellos. Déjame venir. La puerta se levantó, lista para disparar. En este momento, Ayan escuchó el mensaje del sistema perdido hace mucho tiempo. Guay. Por favor elige comisión. 1. Mata personalmente al cocodrilo gigante de Gala. Recompensa. Estómago de comida 2. Une fuerzas con Menki y otros para matar al cocodrilo gigante de Gala. Recompensa. Fragmentos de fruta del diablo. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 329. Estómago de comida. Frente al sistema de selección de nivel de Dios perdido hace mucho tiempo, Ayan parecía muy gratamente sorprendido. Obviamente, la recompensa por matar al cocodrilo de Gera en persona es aún mejor. Por lo tanto, Ayan eligió resueltamente la primera opción y le dijo a Menki, que estaba a punto de disparar. Menki, déjame hacerlo esta vez. Inesperadamente, Menki dijo, no, esta es la presa que estoy mirando, quiero ver cuán feroz es este tipo. Al escuchar esto, Ayan estaba en un pequeño problema. No esperaba que Menki fuera tan beligerante. Tenía que saber que el cocodrilo gigante de Gera se veía muy feroz, y Menki no solo no tenía miedo en absoluto, sino que también quería matar a esta super bestia. Totalmente valiente. Para ser honesto, si no fuera por las recompensas que ofrece el sistema, sería demasiado perezoso para tomar medidas y desperdiciar su energía. Después de todo, en términos de su fuerza actual, el cocodrilo gigante de Gera no podía provocar su deseo de pelear en absoluto. Pero dicho esto, si Menki insiste en tomar medidas, entonces solo puede unir fuerzas con Menki para matar al cocodrilo gigante de Gala, entonces la recompensa del sistema cambiará del hueso de comida de la opción 1 al diablo recompensado por opción 2 fragmentos de fruta, lo que disgustó un poco a Ayan. En ese momento, el cocodrilo gigante de Gera ya se había precipitado. Su enorme cuerpo parece una colina, y el suelo parece temblar sin poder soportar la presión. Aunque el cocodrilo gigante de Gala era enorme, sus movimientos no parecían nada torpes. Vi que movía la cola con un dragón y usaba directamente su cola de cocodrilo, que tenía más de 3 metros de largo, para barrer hacia Menki y los demás como un tornado. Ayan, Shimen y Netero, que estaban parados detrás de la puerta, saltaron inmediatamente al ver esto. Y Menki no eligió esquivar porque dijo que quería matar al cocodrilo gigante de Gala. Además, en realidad subestimó la velocidad del cocodrilo de Gera y no esperaba que la velocidad de ataque de este gigante fuera tan rápida. Al ver la cola gigante arrastrada, Menki solo pudo usar la fuerza de su brazo para resistirlo. Pero la fuerza de la cola del cocodrilo gigante fue asombrosa, y aunque Menki usó sus pensamientos para mejorar su poder ofensivo y defensivo, aún así fue empujada hacia atrás. Aunque no hubo daño, Menki tuvo que tomarlo en serio. Al ver al cocodrilo gigante moviendo la cola nuevamente, Menki no decidió resistirse esta vez. Saltó, esquivó la cola gigante y luego agarró rápidamente la cola del cocodrilo gigante de Gera y golpeó al cocodrilo gigante con fuerza. El cocodrilo levantó todo el cuerpo y, después de girar varias veces en el lugar, Zonzu lo arrojó a lo lejos con todas sus fuerzas. El cocodrilo gigante de Gera salió volando y aplastó un árbol en el camino. Está bien es asombroso. El cocodrilo gigante de Glara, que pesa al menos 10 toneladas, salió volando con sus brazos. Yemen dijo sorprendido. Ayan y Netero no se sorprendieron demasiado. Después de todo, Menki también es nenista. Después de Usarnan, su fuerza definitivamente puede mejorar mucho. Realmente no es tan difícil volar un cocodrilo gigante. Después de sacar volando al cocodrilo gigante de Glara, Menki aprovechó la situación para perseguirla y usó su dispositivo psíquico para materializar su arma, en blanco y negro, y trató de cortar la cabeza del cocodrilo gigante de Glara. Sin embargo, las escamas del cocodrilo gigante de Gera, como armadura, son muy duras. La espada blanca y negra de doble filo cortó hacia abajo, pero no logró cortarle la cabeza. Al ver que Menki no podía matar al cocodrilo gigante de un solo golpe, Netero dijo. Menki, deja que Ayan lo haga, creo que puede eliminar a ese tipo grande en un solo movimiento. Menki no insistió, pero dio un paso atrás con decisión y le dijo a Ayan. Entonces depende de ti. Bueno, mírame. Ayan no decía tonterías. Levantó la mano y usó el poder del corte espacial para separar el enorme cuerpo del cocodrilo gigante de la cabeza. Todo el proceso fue solo un instante. Afe es increíble. Ten Men parecía sorprendido. Menki también se conmovió y dijo. Esto es, usar aire como un corte. Ayan se encogió de hombros y dijo. Casi, puedes entenderlo como un corte de aire. El llamado corte de espacio es manipular un espacio, convertir el aire en el espacio en un corte sustancial y afilado y cortar el objetivo. Por tanto, no es exagerado decir que es un tajo aéreo. En ese momento, Ayan escuchó el aviso del sistema. Timbre. Has matado con éxito al cocodrilo gigante de gala con tus propias manos y obtuviste la recompensa. El estómago de comida deliciosa. Pronto, Ayan adquirió la habilidad Bone of Gourmet. El estómago de un gourmet, de hecho, puede convertir cualquier alimento que coma en su propia energía. Cuanto mayor sea el nivel de alimentos consumidos, mayor será la energía que se puede convertir. Si la energía se expresa en valores numéricos, después de comer un plato de arroz, el efecto de transformación del estómago de los alimentos se puede utilizar para aumentar la energía del cuerpo en 0,01. Si comes un pollo, puedes agregar alrededor de 0,01 puntos de energía. Si te comes una vaca de 100 kilogramos, puedes aumentar tu energía en 10 puntos. En general, cuanto más avanzados sean los ingredientes que coma, mayor será el valor energético que se puede convertir a partir de las compras de alimentos. La energía se refiere a la fuerza física, que puede mejorar varios aspectos del cuerpo, como la fuerza de la muñeca, la fuerza del brazo, la fuerza del cerebro, la fuerza mental y la velocidad. Los diferentes ingredientes tienen un énfasis diferente en el efecto del aumento de la energía. Después de decapitar al cocodrilo gigante de guerra, Ayan Menki, Netero y Tendrian se comieron al cocodrilo gigante de guerra con fuego en el acto. Y después de comer la carne del cocodrilo de Jera, Ayan claramente sintió que una nueva energía fluía por su cuerpo. Obviamente, este es el estómago gourmet en su cuerpo después de digerir la carne del cocodrilo gigante y convertirla en energía corporal. Después de comer la carne del cocodrilo gigante, un aviso sonó en la mente de Ayan. Timbre. La carne de cocodrilo gigante galera que disfrutaste esta vez transformó un total de 50 puntos de energía. Al escuchar el aviso del sistema, Ayan estaba encantado. Genial, con este delicioso estómago, mi fuerza física definitivamente se volverá más y más fuerte. En ese momento, incluso si no necesito el poder de la ley espacial, tendré el capital para caminar de lado en este mundo. Al darse cuenta de esto, Ayan decidió comer más, mejores y más avanzados ingredientes para fortalecer su cuerpo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 330. 330. Selección de nueva copia. El tiempo vuela, y han pasado dos años desde que Ayan vino al mundo donde se encontraba el cautivo de la comida. Y hoy, dos años después, Ayan tomó a Menki y Netero tres personas, y regresó con éxito al mundo de un ter décimo un ter de alguna manera. Los dos años de experiencia en el mundo de la alimentación han hecho de Ayan, Menki y Netero una gran cosecha. Los tres han comido muchos ingredientes muy deliciosos. En términos de fuerza, los tres también han logrado avances. Especialmente Netero, cuya fuerza estaba retrocediendo debido a su edad, después de comer alimentos en el mundo de los cautivos de alimentos durante dos años, su fuerza ha aumentado y ha vuelto a su estado juvenil. Y Ayan, además de usar el poder de la ley del espacio con más fuerza, sus huesos gourmet también absorbieron mucha energía para él, haciendo que su estado físico y su fuerza fueran sorprendentes, y alcanzó el primer nivel de la práctica de la gente común. Un reino al que solo se puede llegar durante más de cien años. Y, en este proceso, Ayan incluso se dio cuenta de este tipo de poder y realizó un conjunto de técnicas de boxeo, a las que llamó el método de boxeo antiguo y y gourmet, o boxeo antiguo para abreviar. Después de regresar al mundo de un ter décimo un ter, Ayan regresó a Wally Island y luego se quedó en Wally Island durante medio año. En este día, Ayan, que estaba meditando en el bosque de la isla ballena, escuchó el sonido del sistema perdido hace mucho tiempo. ¿Sí? Se detecta que el anfitrión ha permanecido en el mundo de un ter décimo un ter durante más de mil días para completar la misión de supervivencia del sistema. Felicitaciones al anfitrión por la nueva oportunidad de atravesar la mazmorra. Al escuchar este mensaje del sistema, Ayan se sorprendió. Pero ya había cruzado el mundo un ter durante mil días sin saberlo. En otras palabras, han pasado casi tres años. Ahora, realmente no hay ninguna razón por la que pueda continuar quedándose aquí. Bueno, vamos a otros mundos nuevos a verlo, no está mal para cambiar de humor. Después de eso, Ayan se despidió de Mito y llamó a Gon y Killua que estaban practicando en algún lugar lejano, incluidos Netero y Menki, y se despidió de ellos uno por uno y les contó sus secretos. No es una persona de este mundo, sino un viajero de otros mundos. Me voy de aquí esta vez para emprender una aventura en otros mundos. Y Gon y los demás que se enteraron de la noticia se sorprendieron mucho, pero no había duda, porque Ayan no se comportaba como la gente común. Por lo tanto, todos aceptaron a Ayan como traductor. Después de enterarse de que Ayan dejaría este mundo un ter, todos le dijeron a Ayan que podrían regresar en el futuro. De esta manera, Ayan realmente decidió irse a otros mundos. Quizás en respuesta a las expectativas de Ayan, las opciones del sistema realmente aparecieron nuevamente. Timbre. Por favor elige. 1. Para la siguiente instancia, ve a Naruto World para comenzar tu aventura. Recompensa. Células de chakra de la familia Vórtice. 2. La siguiente instancia, ve a Pirate World para comenzar tu aventura. Recompensa. La herencia de los seis de Tekken Karp. 3. Para la siguiente instancia, ve al mundo de la muerte para comenzar una aventura. Recompensa. El cuchillo Zampaku es tan feroz como la hoja. Después de pensar durante tres segundos, Ayan rápidamente hizo lo que pensó que era la mejor opción por ahora. Sistema, elijo la primera opción, voy a Naruto World. Después de que dijo el mundo de las mazmorras al que eligió ir, el sistema abrió el avión lanzadera de las mazmorras del ocaje. En el siguiente segundo, Ayan desapareció en su lugar. Naruto World, un cierto bosque. La figura de Ayan apareció directamente en este extraño lugar. 0 pide flores. Timbre. Has viajado con éxito al mundo de Naruto y has sido recompensado. Chakra Cells of the Vortex Clan. Al escuchar el mensaje del sistema, Ayan revisó los alrededores y descubrió que se trata de un bosque. Aunque no está seguro de a qué área pertenece el bosque, puede estar seguro de que este es el mundo ocaje sin duda. En cuanto a las recompensas del sistema, Ayan también está muy satisfecho. Después de todo, vine a Naruto World, ¿cómo puedo prescindir de Chakra? Desafortunadamente, aunque se han obtenido células de Chakra de la familia del Vórtice, Ayan no puede usar directamente los Chakras. Se requiere refinamiento celular para usar los Chakras de la familia del Vórtice. Lamentablemente, Ayan acaba de cruzar, por lo que todavía no sabe cómo refinar Chakra. Se siente como si tuvieras un cofre del tesoro, pero no sabes la llave para abrirlo. Hay dos formas de extraer el Chakra en el cuerpo. La primera forma es usar tus talentos para explorar lentamente. Ayan tiene la base de Nen, por lo que no es difícil dominar el método de refinación de Chakra. Debido a que Nen y Chakras son energía física por naturaleza, siempre que conozcan el truco, pueden dominarlo. La segunda forma es encontrar un ninja para aprender el método de refinación de Chakra, esta es la forma más fácil y rápida. Sin embargo, Ayan no tiene prisa por el refinamiento de Chakras. En este momento, él piensa que la principal prioridad es entender dónde está en el mundo de Naruto y qué periodo de tiempo es ahora, que es lo más importante. Principal. Solo después de comprender dónde y cuándo se encuentra, podrá dar el siguiente paso. Shingwan, gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 331. Caminando solo por el bosque silencioso, los ojos de Ayan siempre están alerta a los alrededores. El nivel de peligro de Naruto World en realidad no es más bajo que el de Hunter World. En este mundo donde los ninjas están en todas partes, existe el riesgo de muerte en cualquier momento. Si el periodo de tiempo actual es durante la guerra mundial ninja, entonces es aún más peligroso. Es posible participar en la guerra ninja en cualquier momento, y será problemático incluso si quieres salir de ella. Para asegurarse de que no sería atacado repentinamente, Ayan extendió su círculo hacia afuera, manteniendo un radio de unos 50 metros. Una vez que un objetivo está dentro de los 50 metros, será consciente de él por primera vez. 933. Retumbar. Mientras Ayan se dirigía hacia el este del bosque, hubo una vibración anormal en el bosque no muy lejos. Fue un sonido violento como una explosión, e incluso el suelo bajo sus pies tembló ligeramente por el impacto. Ayan se puso en cuclillas, usando los dedos índice y medio como sensores, tocó el suelo ligeramente y rápidamente bloqueó la dirección del ruido anormal a través del suelo tembloroso. En opinión de Ayan, solo hay una posibilidad para este tipo de ruido anormal en este bosque salvaje, y es que los ninjas tengan conflictos, o incluso batallas. Después de pensar por un segundo, Ayan corrió en la dirección de la vibración. Ayan acaba de cruzar y necesita urgentemente saber dónde está y el período de tiempo actual, por lo que debe buscar a otras personas para obtener la información que desea saber. Usando la capacidad de teletransportación espacial, Ayan se alejó un kilómetro en un abrir y cerrar de ojos. Se paró en la copa de un cedro y miró hacia abajo no muy lejos. No muy abajo, el suelo está polvoriento y parece haber experimentado una batalla. En ese lugar, parecía que debería haber una cueva, pero en este momento la cueva parecía haberse derrumbado debido a una especie de explosión violenta, y había sido enterrada y cubierta por muchas rocas. Se desconoce si alguien fue enterrado en la cueva. No muy lejos de la cueva derrumbada, apareció un hombre con un chaleco gris. El hombre miró fijamente la cueva enterrada en la roca frente a él y se burló. Ustedes tres pequeños fantasmas, déjenme ser enterrado en ella. Aunque no pude completar esta tarea, puedo matarte. Vale la pena. Después de hablar, el hombre se dio la vuelta, dio la espalda a la cueva derrumbada, se sentó en el suelo y descansó en el lugar. El hombre sacó la botella de agua que llevaba consigo y la bebió con todas sus fuerzas. Obviamente, parece que acaba de experimentar una batalla, y su estado actual no se ve muy bien. Tiene una necesidad urgente de agua potable para reponer su energía. En un cedro a más de 10 metros de distancia, Ayan miró fijamente al hombre. Cuando el otro hombre se dio la vuelta y se sentó en el suelo bebiendo agua para descansar, Ayan notó el protector de frente que llevaba puesto en la cabeza del hombre. A juzgar por el patrón de las dos piedras, la otra parte debería ser un ninja del pueblo de Yangin, el país de la tierra. Los tres pequeños fantasmas enterrados en la cueva que Iwashinobi acaba de decir eran Kakashi, Daido y no Araline, ¿verdad? Pensando en esto, la expresión de Ayan cambió ligeramente. Si este es el caso, entonces el período de tiempo actual debería ser la tercera guerra mundial ninja, y el período de tiempo específico debería ser la batalla del puente Shenmubi. En esta batalla, Iwagaki lideró un ejército para atacar la Tierra del Fuego, y Afen Mizumon lideró a Kata Kakashi, Uchiha Daido y no Araline para apoyarlo. Después de eso, se dividieron en dos grupos y Afen Mizumon fue al campo de batalla para apoyar. Kakashi también tiene la tarea de Moto y no Araline, quienes se infiltran en la retaguardia del enemigo, vuelan el puente Shinsubi y cortan la línea de suministro logístico de Iwanin Zero. Lamentablemente, fracasaron. Después de colarse en la retaguardia del enemigo, Kakashi, Daido y no Araline fueron atacados por Iwanin y luego lucharon ferozmente con varios Iwanin. Durante la batalla, Rin no Araline fue desafortunadamente llevada por Iwagaki Kaminin, y Kakashi fue cegado por el enemigo para salvar la Tierra. El irritado Uchiha tomó la Tierra y encendió el doble gancho de Jade. Escribe ojos redondos. Después de eso, Uchiha, quien abrió la rueda de escritura, y Kakashi, quien estaba cegado, fueron a rescatar a Noara Rin, y luego pelearon con Iwagin Kaminkaru en una cueva, aunque lograron rescatar a Noara Rin. Pero la luz del fuego de Ianjin Shangren aprovechó la oportunidad para escapar de la cueva y usó la Tierra para escapar. En la cueva, el suelo de Uchiha fue golpeado por una enorme roca que cayó y golpeó la mitad de su cuerpo. Fue gravemente herido por 5, 4 y su vida pendía de un hilo. La siguiente trama es que Kakashi recibió un regalo de ojo de rueda de escritura de Uchiha, y luego el pequeño universo rompió el bloqueo de roca de la cueva, mató la luz del fuego de Iwagin Kaminino y vengó el éxito del suelo. Pensando en esto, Ayan ha determinado la identidad del hombre sentado en el suelo para descansar, es decir, Iwagin Shinobu Firelix. Así que ahora, ¿qué debemos hacer? Ayan entrecerró los ojos y, para ser honesto, todavía quería hacer un movimiento. Pero de esta manera, podría formar un rayo con Yangyin, y Yangyin podría perseguirlo en el futuro. En ese caso, sería un poco problemático. 9. Informe de reparto de recompensas. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 332 opción un golpe mata a Shinobu. ¿Quién? Justo cuando Ayan estaba pensando si intervenir o no en este asunto, el Iwagin Kaminori llamado Luz de Fuego finalmente notó a Ayan parado en el cedro en la distancia, y su expresión inmediatamente se volvió vigilante. De hecho, Ayan no ocultó intencionalmente su figura. Al ver que la otra parte se enteró de sí mismo, simplemente apareció. Con un salto, llegó a la otra parte. Tan rápido. Al ver a Ayan cruzar una distancia de más de 10 metros frente a él al instante, Iwagin Uoguang no pudo evitar sorprenderse. Te pregunto, ¿los tres pequeños fantasmas están enterrados en la cueva por ti con la tierra, son ninjas en Konoha Villaje? Ayan preguntó directamente. Aunque había adivinado que Kakashi y los demás estaban enterrados en la cueva, todavía quería confirmarlo con el propio Iwagin Uchi. Sin embargo, Iwashi Nobun no respondió la pregunta de Ayan, sino que preguntó con voz profunda, ¿quién eres tú en la tierra? La razón para preguntar esto es porque no vio a Ayan con un protector en la frente y cortes 05 que pudieran probar su identidad. Esto muestra que la identidad de Ayan es muy sospechosa. Todavía se desconoce si es un enemigo o un amigo, por lo que no atacó precipitadamente a Ayan. Otro punto es que la velocidad que mostró Ayan en este momento hace que tenga que prestarle atención. Ayan sonrió levemente. No te pongas nervioso, no soy el ninja de Konoha, solo soy una persona que pasa por aquí. ¿Pasando por? Obviamente, las palabras de Ayan no son creíbles en absoluto. El ambiente de repente se volvió serio. El aire parece estar lleno de explosivos que pueden encenderse en cualquier momento, cualquier acción hará que detone. Ayan estaba meditando, considerando si matar al oponente. En este momento, el sistema se puso en línea. Timbre. Active la tarea seleccionada, seleccione. 1. Participa en la trama original de Godwubi Bridge y mata a Yangyin Shang Nin Firelix. Recompensa. Eart Escape, Rocky Art Clone, competente. 2. No importa colgar en alto, aléjate de la trama original. Recompensa. No hay nadie. Después de pensarlo por un segundo, Ayan eligió decisivamente la tarea de la primera opción, matando a Yangyin Kaminin Firelix. El motivo de esta elección es que, por un lado, es por las recompensas del sistema. Por otro lado, si participa en el trabajo original en la trama, definitivamente puede contactar a los personajes originales en el seguimiento y luego activar las tareas de selección del sistema, y... Luego puede comenzar desde esas tareas originales. Obtenga más recompensas. Sí, todo se hace por recompensas. Mientras sea rentable, ¿cuál es el daño en participar en esta guerra del mundo ninja? La llamada vida de un viajero no se trata de acciones arrogantes e imprudentes en la trama original. Mientras sigas a tu corazón, lo que hagas no es algo feliz. En ese momento, Iwajin Kaminin Woguan también sintió que Ayan estaba listo para actuar en consecuencia. Como un ninja con gran experiencia contra el enemigo, actuó con decisión primero y lanzó un ataque contra Ayan. Como el Shinobu de Yangyin Villaje, la fuerza de Woguan no es débil. En la historia original de la misión de los dioses y los puentes, usó su rica experiencia y habilidades personales de combate para poner a Kakashi, que acababa de ser ascendido a Shinobu, en la vida o la muerte. En la crisis, Uchiha trajo la tierra a su cuerpo debido a su truco, la casa de la roca de escape de la tierra se derrumbó y fue golpeada por la enorme roca que se derrumbó en la cueva. Casi tomó la vida de la tierra. Especialmente en combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, confía mucho en su habilidad y velocidad. Dos cuchillas afiladas estaban atadas con vendas blancas en sus brazos y manos, que se usaban como armas de ataque en la batalla. En este momento, estaba agitando las afiladas cuchillas dobles en sus manos y lanzó una ofensiva contra Ayan. Sin embargo, su ataque fracasó. La figura de Ayan desapareció dentro de su rango de ataque. Al ver a Ayan desaparecer frente a mí en un instante, el aspecto de la luz del fuego cambió ligeramente e inmediatamente pensé en un ninjutsu. ¿Técnica de cuerpo corto? La llamada técnica instantánea es un ninjutsu móvil que todos los ninjas deben dominar. Como el ninja superior de Iguanin, Wawan naturalmente hará este truco. Su propia velocidad instantánea autista ya está en el nivel más alto entre los ninjas, pero la velocidad del movimiento de Ayan ahora excede su conocimiento de la técnica instantánea, y ni siquiera ha atrapado la sombra de Ayan. Ayan parecía haber desaparecido, e incluso su aura estaba oculta detrás de él, la cual era completamente imperceptible. ¿Dónde está? Los ojos de la luz del fuego eran como un águila, y él estaba vigilante a su alrededor, mientras hubiera una ligera perturbación, podía garantizar la primera respuesta. ¿Detrás de ti? Con una voz burlona en este momento, se extendió a los oídos de Wawan como un fantasma. La luz del fuego es digna de Shangren. Tiene una rica experiencia en responder al enemigo. Inmediatamente agitó la hoja de su mano y la cortó detrás de él sin mirar atrás. Sin embargo, este ataque con cuchillo volvió a fallar y no había ninguna 933 Loon detrás de él. Maldita sea, ¿es una técnica instantánea otra vez? Con el fuego rechinando los dientes, la velocidad de Ayan es tan rápida que no puede capturar a Ayan en absoluto, y mucho menos encontrarse con Ayan. No es una técnica instantánea, es un movimiento instantáneo. La voz de Ayan volvió a llegar a sus oídos, esta vez su voz ya no era cínica, sino con una fuerte intención asesina. Wawan se sorprendió, y justo cuando estaba a punto de agitar la hoja en su mano, una línea casi transparente golpeó a una velocidad extremadamente rápida y pasó por su cuello. En el siguiente segundo, la cabeza de Wawan se separó de su cuerpo. No fue hasta que el cuerpo cayó al suelo que las llamas de la cabeza rodaron hasta los pies de Ayan como una pelota irregular. Miró con los ojos muy abiertos, hasta que murió no entendió cómo lo mataron, cómo lo mataron. Timbre. Has matado con éxito a Yang Yin Shang Ninh Wawan. Recompensa. E-Art Escape, Rocky Art Clone, Maestría. En un instante, el uso y la experiencia de este ninjutsu se fundió en el cuerpo de Ayan como una corriente cálida. No hay necesidad de perder tiempo para entender, Ayan dominó este truco en un instante. Sin embargo, debido a que Ayan aún no ha aprendido el método de refinación de chakra, no puede usar este ninjutsu por el momento. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 333. Hacer una elección de nuevo. Después de resolver el fuego de Iwagakushi Kaminin y recibir la recompensa del clon de Tuton, la comisura de la boca de Ayan se elevó ligeramente, revelando una sonrisa de satisfacción. En el mundo de Naruto, el ninjutsu utilizado por los ninjas basado en chakra es equivalente al nen desarrollado por el mundo de los cazadores basado en nen, y los dos tienen los mismos puntos en común. Conteniendo su estado de ánimo alegre, Ayan llegó al frente de la cueva enterrada por las rocas. En la trama original, cuando Kakashi y Yobito llegaron a esta cueva para salvar a Noara Rin, desafortunadamente fueron utilizados por el fuego de Iwagakushi Kaminin para escapar. Para salvar a Kakashi, quien cayó al suelo después de ser golpeado por una grava en el vidrio del ojo, fue golpeado por una enorme roca y resultó gravemente herido cuando era demasiado tarde para evitar la enorme roca que cayó de la cueva. En este momento, hubo una explosión repentina en la cueva derrumbada, la pila de rocas que bloqueaba la entrada de la cueva se rompió desde el interior y una figura salió corriendo. Se confirmó que el cabello plateado, la máscara negra, el cuchillo corto y la rueda de escritura manchada de sangre recién trasplantada de Uchiha Obito eran Kakashi Ataque. Aunque todavía es menor de edad ahora, todavía es fácil de reconocer de un vistazo. Kakashi vio a Ayan parado fuera de la cueva de un vistazo, e inmediatamente mostró una mirada hostil, tratándolo como a un enemigo, y cortó directamente a Ayan con un cuchillo corto. Espera un momento, no soy tu enemigo. Ayan dio un paso atrás para esquivar el ataque de Kakashi y explicó en voz alta. Pero Kakashi parecía estar loco, su cuerpo era asesino y continuó matando a Ayan. La perspicacia de Kakashi ha mejorado mucho después de trasplantar el único ojo de rueda de escritura de Obito, pero frente a un oponente como Ayan, sus dos ojos de rueda de escritura de Jade en forma de gancho no son suficientes para ver. Después de dos golpes, Kakashi fue golpeado en el pecho por la palma de Ayan, y toda la persona quedó inconsciente al instante, y finalmente golpeó un cedro no muy lejos. Kakashi escupió una bocanada de sangre y miró a Ayan con ojos hostiles, listo para atacar de nuevo. La figura de Ayan brilló, y rápidamente arrebató el cuchillo corto de la mano de Kakashi a la velocidad del rayo. Al mismo tiempo, lo agarró del cuello con la otra mano izquierda y lo sometió debajo del árbol. Cálmate, no soy tu enemigo. Al escuchar las palabras de Ayan, Kakashi finalmente se calmó después de luchar por unos segundos. Al ver que no estaba haciendo un escándalo, Ayan lo soltó. Kakashi inmediatamente se distanció de Ayan, pero aún miraba a Ayan. Ayan levantó el dedo y señaló no muy lejos. Kakashi miró en la dirección que señaló, y luego notó que en el suelo, no muy lejos, Nai usó el escape terrestre para separarlo de Obito y no har a Rin enterrados en el cadáver sagrado. Ya no puedo morir. ¿Tú lo mataste? La expresión de Kakashi cambió ligeramente cuando vio el cuerpo de Iwanin y miró a Ayan en estado de shock. Ayan no lo negó y asintió. Sí, maté a esta persona. Kakashi preguntó con algunas dudas. ¿Ustedes son los refuerzos enviados por nuestra Konoha? Ayan negó con la cabeza y dijo. No soy un ninja, y no estoy aquí para apoyarte, solo un transeúnte que pasó por casualidad. ¿Pasante? Obviamente, Kakashi no creyó lo que dijo Ayan, pero no tuvo tiempo de confirmar la identidad de Ayan en este momento. En ese momento, la voz de una niña salió de debajo de la cueva donde Kakashi había roto una salida superior cuando salió corriendo. Kakashi, ¿cómo estás? No hay duda de que esta es la voz de Noara Rin. Kakashi dio un paso adelante, llegó a la salida en la parte superior de la cueva, miró hacia abajo y respondió. Ese Iwanin ha sido asesinado, bajaré para salvarte a ti yaobito. Atrapado en la cueva con Rin Noara, también había un joven que usaba gafas protectoras, pero en ese momento, la mitad derecha de su cuerpo había sido aplastada por una enorme roca derrumbada, mientras que la mitad izquierda de su cuerpo, aunque intacta, la izquierda. El ojo estaba bien cerrado y sangre roja brillante fluía de la brecha en el ojo cerrado. Su Sharingan, recientemente trasplantado a su compañero, ataque Kakashi. Y el nombre de este chico es Uchiha Obito. Obito, quien fue golpeado por una roca en la mitad de su cuerpo, ya sabía que estaba al borde de la muerte, por lo que le dio el único ojo izquierdo que le quedaba a Kakashi ataque, quien perdió su ojo izquierdo por su culpa. Kakashi, debes usar ese ojo de la rueda de escritura para bajar en mi lugar. Uchiha Obito dijo débilmente, mirando a Kakashi, quien estaba arrodillado en la parte superior de la cueva a la salida. Kakashi dijo solemnemente. Obito, espera, te rescataré. Obito dijo débil pero obstinadamente. No te preocupes por mi Kakashi, sé mi situación actual, ya está muerto, saca a Lin de aquí rápidamente, este es el territorio del enemigo, creo que el enemigo los refuerzos vendrán pronto, y si no nos vamos, ninguno de nosotros podrá escapar. ¿Cómo podía Kakashi tener el corazón para dejar a Obito? Justo cuando dudaba, aparecieron los refuerzos del enemigo. Más de una docena de ninjas de roca aparecieron alrededor de la cueva, rodeando a Kakashi y los demás. Incluso Ayan, a quien se consideraba un grupo con Kakashi, estaba rodeado por los ninjas de roca. Oh, ahora, Nuao, va a ser un poco problemático. Ayan miró al asesino Iwanin, preguntándose si ayudaron o no a Kakashi y los demás. Mientras tanto, el sistema se puso en marcha. Timbre. Por favor elige. 1. Actúa para matar a esos rock ninjas. Recompensa. Cofre misterioso de ninjutsu décimo 1-1-2. 36 estrategias son la mejor estrategia, dejando atrás a Kakashi y tres personas. Recompensa. Fuma shuriken 1. Después de pensar por un segundo, Ayan eligió decisivamente la opción 1. En el momento en que Ayan hizo su elección, la docena o más de famosos Iwaptos y a su alrededor tomaron medidas al mismo tiempo. El suelo es adecuado, agrieta el suelo y voltea tus palmas. Más o menos una docena de ninjas de roca famosos golpearon el suelo con las manos, lo que provocó que el suelo se abriera y formara un impacto de roca. Obviamente, los ninjas de roca querían enterrar a Ayan y Kakashi juntos en el suelo agrietado. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 334. Pedido de Kakashi. Más de una docena de famosos Ian Ren se unieron para mostrar el escape de la Tierra, rompiendo la Tierra y girando la sala, se puede decir que el poder es bastante asombroso, el suelo circundante se agrietó instantáneamente, formando una roca tras otra y corriendo hacia adelante. Al ver que la crisis era inminente, Ayan hizo un movimiento decisivo. Una barrera transparente bloqueó el suelo agrietado y también bloqueó los fragmentos de roca que habían impactado. Esta es la habilidad del sistema espacial desarrollada por Ayan usando la ley del espacio, llamada barrera espacial. En pocas palabras, se trata de materializar el aire en el espacio para formar una barrera para resistir los ataques. En este momento, Ayan usó con éxito este movimiento para bloquear el ataque de paso de tierra de Iwashinobu y protegió con éxito a Kakashi y a los demás. Kakashi, que estaba parado detrás, mostró una expresión de sorpresa cuando Ayan pudo bloquear fácilmente los ataques conjuntos de esos Iwashinobu con su propio poder. Incluso los diez famosos rocshinobi que lo rodeaban no podían creerlo. Sin esperar a que esos Ianren atacaran nuevamente, la figura de Ayan brilló, usando el poder de la ley espacial para resolverlos a todos, y todo el proceso tomó menos de unos segundos. Ante las poderosas habilidades del sistema espacial de Ayan, estos Iwanin no tuvieron tiempo de resistir o escapar. Solo había un callejón sin salida. Después de matar a los más de diez Yanin, la voz de recompensa del sistema sonó a su debido tiempo. Timbre. Mata con éxito a todos los Iwanin y obtén una recompensa de misión selectiva. Al ver que Iwashinobu fue asesinado instantáneamente por Ayan, Kakashi le dijo a Ayan, eres genial. Está bien. Ayan se encogió de hombros con expresión indiferente. De hecho, no puso el Yanin en sus ojos en absoluto. Resolverlos es tan simple como resolver algunos errores. Kakashi dijo con voz profunda. De todos modos, tengo que agradecerte esta vez. Sin ti, estaríamos en peligro. Ayan hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, ve a ver a tu amigo. Kakashi asintió y luego regresó a la cueva. Ayan también siguió hasta el fondo de la cueva y vio a Noara Lin, que había estado con el suelo que estaba a la mitad de la roca, y la expresión sucia se veía muy pálida. Kakashi levantó su mano derecha y una corriente de luz azul brillante emergió de su mano. Lin, da un paso atrás. Usaré a Raiche para romper la roca en el suelo y rescatar el suelo. ¿Está bien? Lin expresó algunas preocupaciones. De ninguna manera, si no devuelves rápidamente la tierra al tratamiento de Konoha, hace, él morirá aquí. Kakashi parecía ansioso, podía ver que el suelo ya estaba exhalando más que inhalando. Estado, por lo que se debe hacer una elección. Sin embargo, justo cuando Kakashi estaba a punto de usar a Rachel para romper la enorme roca que estaba presionando el suelo, Ayan lo detuvo y dijo, déjame ir. Con Rachel, solo provocará dos veces a tus compañeros. Herido, tengo una manera de quitar la roca que está presionando a tu compañero sin lastimarlo. Al escuchar eso, Kakashi estaba medio creyendo, pero pensando que cuando estaba en eso hace un momento, Ayan resolvió fácilmente el iguanín. Solo podía depositar sus esperanzas en Ayan y dijo, bueno, te lo dejo a ti. Ayan asintió, caminó hacia adelante y luego levantó la palma de su mano izquierda para presionar contra la enorme roca en el cuerpo del suelo, mientras que la mano derecha está con los dedos índice y medio juntos, como un dedo de espada, que se coloca en el centro de la ceja en el centro de la frente. Lugar. En el segundo siguiente, Ayan y la enorme roca que presionaba el cuerpo del suelo desaparecieron en un instante. Entonces, Ayan apareció con la roca en el bosque a un kilómetro de distancia. Reparado. Después de hablar, Ayan usó una vez más el poder de la ley del espacio y se teletransportó a la cueva hace un momento. Al ver a Ayan aparecer repentinamente de nuevo, Kakashi y Lin Lin, incluida la tierra que yacía en el suelo, tenían expresiones de sorpresa. Kakashi miró a Ayan con curiosidad y dijo, ¿Cómo desapareciste repentinamente de la roca? ¿Aparecer de repente aquí de nuevo? Ayan se encogió de hombros y dijo, es muy simple. Moví la roca que descansaba sobre tu compañero y luego me teletransporté de regreso. Al escuchar esto, Kakashi entendió rápidamente. Eso es todo, parece que tus habilidades son similares a las del dios del trueno del señor Watergate. Ayan dijo, ¿Estás hablando de voz en Watergate? ¿Lo sabías? Kakashi era un poco diferente. Ayan se rió entre dientes, jeje, quien no conoce el prestigio del brillo amarillo de Konoha. Eso es cierto. Kakashi asintió. Ayan dijo, no hablemos de esto, ¿Qué haces ahora? Aunque te he ayudado a alejar la roca, la herida de tu compañero es demasiado grave y la mitad derecha de su cuerpo ha sido completamente abolida. Kakashi dijo con voz profunda, ya que puedes transferir la roca, ¿También deberías poder transferir la tierra? ¿Podría por favor transferirlo a Konoha? Ayan negó con la cabeza y dijo, no, la distancia a la que puedo transferir objetos a la vez es limitada. Está demasiado lejos de Konoha y es imposible transferir a tu compañero de regreso de una sola vez. Además, nunca he estado en Mu. Sí, es imposible mudarse allí. ¿Qué hacer? Kakashi parecía ansioso. Ayan dijo, la lesión de su compañero es demasiado grave, por lo que es mejor no moverlo al azar, de lo contrario, solo agravará la lesión. La mejor manera es pedirle a un ninja médico profesional que venga y se encargue de eso. Kakashi asintió y le dijo a Lin Nohara a un lado, Lin, debería haber un escuadrón médico en la unidad de combate de primera línea. Iré al frente a buscar un ninja del equipo médico. Quédate aquí y protege la tierra con el señor Ayan. Par. Nohara Lin dijo, lo sé, Kakashi, regresa rápido, ten cuidado en el camino. Sí. Entonces Kakashi se giró para mirar a Ayan y dijo, aunque aún no sabes tu nombre, ¿Puedo molestarte para que te quedes aquí para proteger a mi compañero? Te agradeceré. Timbre. Por favor elige. 1. Prometer a Kakashi que cuidará el suelo hasta que Kakashi regrese. Recompensa. Chakra de atributo trueno. 2. Rechazando la solicitud de Kakashi y mostrando directamente a las personas. Recompensa. Un talismán detonante. Después de pensar por un segundo, Ayan tuvo una opción. Asintió y le dijo a Kakashi, ve, me quedaré aquí. Mientras esté aquí, te prometo que nadie lastimará a tu compañero. Pero es mejor que traigas al ninja médico de vuelta rápidamente, de lo contrario, es posible que tu compañero no pueda pasar. Bueno, gracias, regresaré rápidamente. Después de eso, Kakashi usó la técnica de la instantaneidad para salir de la cueva y se dirigió a las tropas de primera línea en la frontera para buscar ninjas médicos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 335. Abrir cofre del tesoro de ninjutsu. Cuando Kakashi fue a las tropas de primera línea para buscar ninjas médicos, Ayan se agachó fuera de la cueva, protegiendo a Otodo y Rin Nohara, al tiempo que evitaba que el enemigo atacara. Este lugar todavía está bajo el control de Iwanin, a solo 10 kilómetros del puente Shenubi. Aprovechando el tiempo libre, Ayan abrió con decisión la recompensa que había obtenido previamente del sistema, un cofre del tesoro de ninjutsu. Inmediatamente, el aviso del sistema sonó. Din. Ha abierto un cofre del tesoro de ninjutsu y ha obtenido ninjutsu. Técnica de refinación de chakras, técnica básica de sansen, clon, duplicado, transfiguración, shuriken múltiple. Había una expresión de sorpresa en el rostro de Ayan. No esperaba tener tres ninjutsu de un cofre del tesoro de ninjutsu. Especialmente la técnica de refinación de chakras, que es lo que Ayan necesita actualmente, y el método de refinación de chakras está registrado en ella. Solo dominando el método de extracción de chakras se puede extraer el chakra del cuerpo. Y Ayan ahora tiene células chakra de la familia vórtex, siempre que se extraigan, se pueden usar. Inmediatamente, Ayan comenzó a refinar las células de chakra de la familia del vórtice en su cuerpo. Debido a la base del pensamiento, Ayan extrajo rápidamente el chakra del cuerpo de acuerdo con el método de extracción de chakra. Y este tipo de chakra es un chakra que pertenece a la familia de los remolinos, y la cantidad de chakra es considerable. Cuando se refinó este chakra, Ayan sintió una fuerza que no se perdió en el pensamiento. Después de extraer el chakra, Ayan puede realizar con éxito los ninjutsu obtenidos previamente. En la actualidad, los ninjutsu que posee son Eart Escape Roque Art, Clon, Reshenjutsu Básico y Multiple Shuriken. Ayan intentó usar el escape de tierra, el clon de roca y tierra, y lo mostró con éxito. Esto significa que los atributos de chakra de Ayan tienen atributos de tierra. Además de los chakras obtenidos al ayudar a Kakashi con el atributo trueno, Ayan ahora sabe que hay dos tipos de atributos de chakra, tierra y trueno. Se desconoce temporalmente si la habitabilidad restante está poseída o no. Poco después, Kakashi regresó, con Kakashi, había un hombre, una mujer y uno o dos ninjas con chalecos verdes. El macho luce heroico, con cabello amarillo y pupilas azules. En cuanto a la mujer niña, era muy bonita, con cabello rubio y una cadena alrededor de su cuello. En realidad era Tsunade de Sanji Shinobu. Obviamente, después de enterarse de la lesión del suelo de Kakashi, Tsunade, como un ninja médico superior, debe haber sido traído por la puerta de agua para tratar el suelo. La llegada de Tsunade significa que es extremadamente posible que Taketo reciba tratamiento. Después de todo, como uno de los tres ninjas, es famosa por el ninjutsu médico. En ese momento, Afen Mizumon y Tsunade también notaron que Ayan estaba vigilando el exterior de la cueva. Bofenshuimen dio un paso adelante, tomó la delantera y dijo, Hola, soy Bofenshuimen, escuché a Kakashi decir, gracias por salvarlos y gracias por quedarse aquí para protegerlos. Ayan agitó la mano y dijo, es un asunto trivial, de nada, deberías darte prisa y ver a tus estudiantes. Afen Mizumon asintió y le dijo a Tsunade a un lado, Tsunasama, lo molestaré con la suciedad. Varias personas llegaron al fondo de la cueva y vieron la tierra tirada en el suelo, y Ieyuan Lin lo miraba con la tierra en la mano izquierda. En este momento, el suelo estaba pálido y débil, y sus ojos estaban cerrados porque ya le había dado a Kakashi el Shalunyuan. El tono de Bofenshuimen está lleno de autoinculpación. Toma tierra, lo siento, llegué tarde. Al ver la aparición de Daitu, Bofenshuimen se sintió muy culpable en su corazón. Como maestro, sintió que no protegía a sus alumnos y, por primera vez, sintió un profundo arrepentimiento. Él respondió con un tono débil. No es asunto del maestro, yo mismo lo hice así. Tsunade miró al suelo y dijo con una expresión solemne. La mitad derecha del cuerpo de Uchiha ha sido aplastada y completamente desechada. La lesión es muy grave. Es un milagro que este niño todavía esté vivo. A continuación, seré tratado aquí, y este proceso tomará al menos un día. Durante este periodo, te molestaré para que te cuide y no dejes que nadie me moleste. Cero buscando flores. Ya veo, Tsunade-sama, tenga la seguridad. Bofenshu y estuvo de acuerdo. Posteriormente, varias personas regresaron al suelo y esperaron fuera de la cueva para evitar que el enemigo atacara. Maestra, ¿está bien traer tierra? Noaralin preguntó preocupada. Afen Mizumi dijo. Tsunade-sama es Konoha, no, incluso la mejor persona médica en ninjutsu en todo el mundo ninja, por lo que traer tierra definitivamente estará bien. Kakashi dijo. Si no fuera por mí, el suelo no sería golpeado por la gran roca, fui yo quien lo mató. Bofenshuimen lo consoló. No es asunto tuyo, siempre encontrarás muchas emergencias inesperadas en la batalla y no se te culpará por traer tierra. Kakashi dijo. Taito ya ha abierto los ojos. Me dio el anillo de escritura del ojo izquierdo. Después de que Tsunade-sama lo cure, le devolveré el anillo de escritura. Aparte, Ayan escuchó su conversación con una expresión significativa. Sin duda, su aparición ha afectado la trama de la historia original después del Puente de los Dioses, y la trama definitivamente cambiará como resultado. En el trabajo original, Daido no fue rescatado por Kakashi y los demás, sino por Shizutsu, que se escondía en la oscuridad. Fue entregado al anciano Uchiha Madara que se escondía en el subsuelo, y fue trasplantado con el cuerpo de Senjujuma. Las células sobrevivieron, y más tarde, bajo la planificación de las manchas de la edad, Kakashi usó a Rachel para matar a Linie Yuan por error, que se enegreció por completo. Y ahora, Tsunade está curando el suelo, y aquí está Elibov en Buttergate protegiendo nuevamente, es imposible que Baiju se lleve el suelo. Y el suelo no fue quitado, por lo que el viejo Uchiha Madara debe encontrar otro objetivo para entrenar. Con todo, debido a la aparición e intervención de Ayan, el destino de Kakashi, Rinnoara y Taito se ha reescrito, y el destino de los tres también afectará a muchas personas, como Afen Mizumon y el anciano Uchiha Madara. E incluso es la dirección de todo el mundo ninja. Es imposible saber qué camino tomarán en el futuro, pero por el momento, al menos son compañeros. Ancho, gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 336 El arte de volar Dios del trueno. Poco después, apareció el enemigo. En el bosque fuera de la cueva, docenas de figuras aparecieron en silencio e infinitamente. Rápidamente rodearon a Ayan, Bobfenbattergate, Kakashi, Rinnoara, Lin y la cueva que protegían. Fuera de la cueva, Afenshuimen observó a los ninjas con chalecos grises y guardias rurales de tierra alrededor del bosque, y dijo con voz profunda. Parece que la unidad de persecución de Iguanin, hay muchos. No importa cuántos enemigos haya, debo proteger el suelo. Kakashi sostuvo un cuchillo corto y entró en el estado de enfrentar al enemigo. Yo también. Y Eguanin también eliminó a Kunai, manteniendo su vigilancia 933. En cuanto a Ayan, no se unió a su campamento, sino que se quedó no muy lejos con los brazos en los brazos, mirando la expresión animada. Con la ola de viento y agua, Ayan no quería hacer ningún movimiento y no tenía que hacerlo. De hecho, incluso quería ver la acción de Bo Feng Shui, para ver qué tan fuerte es el hombre llamado Golden Glitter en este trabajo original. Sin embargo, esos Iguashinobu pensaron en él como una pandilla de Kafengizumen y lo rodearon al mismo tiempo. A su alrededor, al menos algunos Iguashinori lo miraban. Los Iguanin no atacaron directamente. El líder responsable de liderar a estos Iguanin era un hombre robusto. Reconoció a Ofengizumen de un vistazo y dijo. Inesperadamente, el brillo dorado de Konoha aparecería aquí. Es realmente sorprendente. Pensé que pelearías en el frente. Bo Feng Shui-men se puso en cuclillas en el suelo sobre una rodilla, expulsó una fila de Kunai y susurró a Kakashi y Lin no hará a su lado. Kakashi, Lin, por favor, lanza estos Kunai con la técnica del dios del trueno. Ve a los alrededores de Iguaninobu y me ocuparé de ellos. Solo necesita permanecer fuera de la cueva y no dejar que perturben el tratamiento de Tsunade-sama. Claro. Aprender. Kakashi y Lin no hará respondieron al unísono. Después de eso, Bo Feng Shui-men giró la cabeza y miró al costado de Ayan, pero no dijo nada. Ayan volvió la cabeza y miró a Bo Feng Shui-men, y asintió con la cabeza, lo que significa que no necesita preocuparse por mí, puede hacer el suyo y no hay problema conmigo. Y Bo Feng Shui-men también entiende su mente, así que puso su corazón y alma en esos cuerpos de Iguanin. Después de que los dos bandos se enfrentaron durante unos 10 segundos, la batalla estuvo a punto de estallar. Kakashi y Lin no hará arrojaron algunos Kunai y a los Iguanin que los rodeaban en sus manos. Cada una de estas ramas de Kuru está impresa con la técnica Flying Thunder God, que es la marca de chakra dejada por la puerta de agua Bo Feng en el Kuru Usu para activar la técnica Flying Thunder God. De acuerdo con esta técnica del dios del trueno volador, la puerta de agua del viento de la ola se puede mover instantáneamente al lugar marcado con la técnica. El arte del dios del trueno es un ninjutsu de espacio-tiempo de nivel S desarrollado por la segunda generación de Naruto Senjuma. Los objetos en contacto indirecto con chakra se mueven instantáneamente. No es necesario que comiences este ninjutsu, siempre que marques el hechizo con anticipación, puedes moverte de acuerdo con el hechizo. En este momento, Bo Feng Shui Men se movió teletransportado basado en el Kunai que lanzaron Kakashi y Lin no hará, que estaba impreso con la técnica del dios del trueno. Su velocidad es tan rápida que no se puede captar a simple vista. No pronto, hubo varios Waboombo Feng Shui Men que se resolvieron. Cada vez que Bo Feng Buttergate usa la técnica Thunder God para moverse hacia un objetivo, eliminará instantáneamente al enemigo con un solo golpe y nunca dudará, y mucho menos mostrará misericordia. Comprendió muy bien que simpatizar con el enemigo es ser cruel consigo mismo. Por lo tanto, para esas Ninja Rocks, Bo Feng Shui Men las eliminará a todas. No solo por sí mismo, sino también para proteger a sus alumnos. Pero esta vez, Bo Feng Shui Men disparó aún más fríamente. Solo hay una razón, y es por el suelo. Cuando pensé en traer el suelo de esa manera debido al ataque de Ninja Rocks, como maestro, a Bo Feng Shui Men se sintió culpable y al mismo tiempo sintió odio por esas Ninja Rocks. Por lo tanto, cuando comienzas, se puede decir que Bo Feng Shui Gate es como un asesino, nadie puede detenerlo. Aunque a Feng Watergate confía en que puede resolver esos Yuwanin con una sola persona, pero debido a que este no es un campo de batalla vacío, la cantidad de enemigos no solo es grande, sino que también está disperso por el bosque, por lo que incluso si puede usar el dios del trueno para moverse instantáneamente, no puede hacerlo. Todo el Rock Shinobi se resolverá en un tiempo. Por lo tanto, los peces restantes que se deslizaron a través de la red necesitan que Ayan tome medidas. Cuando la batalla comenzó en 5, 4, varios Yuwanin rodearon a Ayan y lanzaron un ataque contra Ayan. En la cara de los que lo miran fijamente, Ayan les disparó contundentemente, matándolos en el acto sin dejar una mano. En cuanto a Kakashi Gin o Araline, protegieron la entrada de la cueva de acuerdo con los requisitos de la puerta de agua Bo Feng para evitar que los Yuwanin restantes que no cumplieron la orden atacaran. Hay que decir que el dios del trueno de Azenbattergate es tan poderoso que los ninjas enemigos lo llaman un destello amarillo debido a esto. Para hacer frente a este truco, la gente de Yuwanin con más experiencia en combate real ha utilizado la técnica de ocultar rocas una tras otra para evitar el ataque de la técnica del dios del trueno volador. Gracias por leer esta historia en Madlmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 337, Detener. Wonton, la técnica de ocultar rocas permite al usuario esconderse en las rocas, eliminar su propio aliento y moverse libremente donde hay rocas o piedras. Es un ninjutsu altamente secreto. Con la ayuda de esta técnica de ocultación de rocas, estos Yanren evadieron con éxito la técnica Flying Thunder God de Bo Feng Shui Men. Y en este momento, un Yanren con la ayuda de la técnica de esconderse en una roca apareció silenciosamente en una roca detrás de Yeyuanlin, preparándose para atacar. La razón por la que Iguanoara Rindouenoara es porque Rindouenoara parece ser la más débil de las pocas, y su postura defensiva parece ser la más fácil de atravesar. Cuando este Ian Shino apareció para atacar a Lin, Kakashi a un lado notó el peligro. Lin, ten cuidado. Gritó Kakashi, pero era demasiado tarde para evitar que Yanren atacara a Noara Lin, porque Iguanin estaba más cerca de Noara Lin que Kakashi. Naturalmente, no había tiempo para detenerlo. Y debido a que Feng Shui Men tuvo que lidiar con otros Iguanin, no pudo llegar a la primera. En el momento en que el nativo salvaje 05 murió Wanlin, Ayan disparó. En este momento, el espacio parece haber atravesado ramas y el tiempo parece haber detenido su flujo. Esta es otra poderosa habilidad del sistema espacial que Ayan ha realizado después de controlar el poder de la ley espacial. Ayan lo llama detener el tiempo. El llamado tiempo de parada significa que el flujo de tiempo en un espacio puede ralentizarse, o incluso detenerse. Por supuesto, Ayan aún no puede lograr el efecto de parar a tiempo, y solo puede ralentizar el tiempo para lograr el cierre a tiempo. Deténgase y reduzca la velocidad en este momento, lo suficiente como para afectar el espacio circundante de 500 metros. Dentro del rango de 500 metros, el flujo del tiempo se ralentizará. Excepto por el propio Ayan, todos los factores, como las personas y las cosas, se verán afectados. Por supuesto, el efecto de control del tiempo de parada es limitado. En la actualidad, Ayan solo puede hacer el tiempo de parada de 3 segundos. Y para lanzar este truco, se necesita una pequeña cantidad de energía mental para mantenerlo. Una vez utilizado, se necesitan 4 horas de sueño para reponer la energía. La parada de 3 segundos parecía rara, pero fue suficiente para que Ayan salvara a Rinpoche y matara al ataque furtivo de Iwano. De hecho, Ayan solo tardó menos de un segundo en detenerse antes de rescatar a Lin Noara y matar al ataque furtivo de Iwano. Después de que Ayan se sintió aliviado y se detuvo, los Iwano que lo rodeaban, incluido Lin Noara, quien fue rescatado por él, e incluso Kakashi, no notaron que el flujo del tiempo se había ralentizado. Solo Bo Feng Shui Men sintió que había algo anormal en ese momento, pero ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Pero cuando Lin Noara fue rescatada por Ayan, tanto él como Kakashi se sintieron aliviados y miraron agradecidos a Ayan. La propia Rin Noara estaba aún más sorprendida y, al mismo tiempo, estaba muy agradecida de que Ayan se salvara. Gracias, señor Ayan. De nada. Bueno, señor Ayan, puede dejarme ir. Oh, lo siento. Ayan descubrió que en realidad sostenía de la mano a Noara Lin. Lin recordó a Noara, rápidamente soltó a Noara a Lin. A continuación, la lucha aún continúa. Aunque la puerta de Feng Shui de Olas tiene que soportar la mayoría de las rocas para deshacerse de ellas, todavía hay unas pocas rocas que toleran el uso del arte rupestre oculto para eliminar su aliento, escondiéndose en las rocas, la puerta de Feng Shui de Olas puede no encontrar un momento, convirtiendo así la lucha en un punto muerto. Sin embargo, mucho tiempo, escondiéndose en esas rocas, la tolerancia de la roca que, al final, todavía expuso algo de sabor, que es una puerta de Feng Shui de onda aguda a la brecha. La puerta del Feng Shui con onda manual había una bola azul de chakra, el chakra giraba a gran velocidad, como una espiral. Ayan instantáneamente reconocible onda Feng Shui puerta en las manos de la bola de chakra azul, es una píldora en espiral. La píldora espiral propia del Feng Shui es la puerta de onda ninjutsu clase A, el cuerpo del enemigo golpeará el trastorno del chakra enemigo que produce destructivos o inusuales. En ausencia de cualquier preparación bajo, fue golpeado por él, morirá en el acto. Cuando la puerta del Feng Shui de la onda sea consciente de que los que se esconden en las rocas en la roca están expuestos a soportar la respiración, Raideon usará el arte de volar con una píldora en espiral, junto con la roca que se esconde dentro de la roca, soportarán juntos destruirán la muerte. Poco después, el rock y la tolerancia finalmente se aniquilaron por completo, incluidos los niveles de tolerancia al plomo que eran el rock, también murieron en manos de Ayan. Resuelva esos problemas de roca después de que la ola de Feng Shui llegó a la puerta de Ayan, de Ayan dijo. Solo gracias por intentar salvar la pelota. Ayan agitó la mano y dijo. Trivial, no amable. Puerta de onda de Feng Shui. Nos ayuda mucho, y no sé señor Ayan donde, en realidad tanto, solo para ver la mano del señor Ayan, parece usar mis habilidades y el arte de volar Raideon, ¿tienen similitudes? Ayan no ocultaría sus habilidades, generoso, dijo. Mi habilidad es teletransportarme, volar con tu arte de Thor, de hecho, ser similar a donde estaba, de hecho, solo soy un transeúnte ordinario. No hay una identidad particular, no hay refugio. Escuché que la puerta de onda Feng Shui se ve un poco diferente, dijo. No hay refugio, no hay identidad, parece que ustedes son las personas en la calle. Ayan incluso se molestó en explicar de dónde vienen, así que asintió con la cabeza. Sea. ¿No sabes a dónde ir después? Le preguntó a la puerta de onda Feng Shui. 933. Ayan pensó. Este do, no sé, en fin, donde sea, ahí es donde estamos. De hecho, Ayan no quería ir donde el bueno. La puerta de onda Feng Shui vio los problemas de Ayan, dijo. Nos ayudaste muchas veces, si no tienes a dónde ir temporalmente, puedes venir a nuestro pueblo de Konoha como invitado, somos personas muy bienvenidas con elevados ideales de Konoha. ¿Irkiba? Ayan se quedó atónito por un momento, nunca pensó que esa puerta de onda Feng Shui tomaría la iniciativa de invitarlo a decir esas palabras. Pensando, Ayan dijo. Bueno, su en Konoha villaje es la primera de cinco indulgencias, te dije que la aldea era bastante curiosa, ya que me invitaste a cenar, seré cortés. Esa es una decisión tan feliz. La puerta Wei Feng Shui sonrió. En cuanto a que Ayan viniera a Konoha, Kakashi y Linoara también dieron la bienvenida, después de todo, han pasado por dos Londres Ayan, Ayan más o menos para una muy buena impresión. Es cierto que no conocen la identidad de Ayan, pero esto no impide su gratitud hacia la de Ayan. No sé cómo está la situación con el suelo. Rock solve tolerar después, Kakashi mira a la cueva, revelando una expresión preocupada. Tenga la seguridad de que Kakashi, Tsunade y adultos allí, con tierra se recuperarán. Noara Ane Wei dijo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 338 Tarea de escolta. Un día pasó rápido y el ninja de Yanjin no volvió a aparecer. Al mediodía del día siguiente, Tsunade finalmente salió de la cueva. Mizuno Gofen, Kakashi y Linoara los saludaron de inmediato y preguntaron con entusiasmo. Tsunade-sama, ¿cómo está la situación con el suelo? La expresión de Tsunade parecía un poco cansada, y pensó que había gastado mucho chakra para tratar el suelo, pero vio su voz en un tono bajo. Aunque apenas ha salvado su vida, si realmente quieres curarlo, debes traer de vuelta a Konoha y usar equipos médicos sofisticados y métodos médicos para recuperar completamente el cuerpo del niño. Afortunadamente, el ojo derecho del niño no sufrió mucho daño. Después de mi tratamiento, su visión ahora ha sido restaurada. Kakashi dijo, en ese caso, traigamos el suelo de regreso a la aldea para su tratamiento, el tiempo es esencial. Tsunade miró a Affenbattergate y dijo, ¿Battergate, puedes usar la técnica del dios del trueno para transferir el suelo de regreso a la aldea? Al escuchar esto, Bofenshuimen negó con la cabeza y dijo, La distancia está un poco lejos. Me temo que no puedo hacerlo con mi chakra actual. Tsunade asintió y expresó su comprensión, y no agitó el Feng Shui-men de mala gana y dijo, si este es el caso, entonces solo puedo enviar la tierra de regreso a la aldea. Como la babosa se mueve lentamente, tardará al menos dos días en volver a Konoha desde aquí. Para garantizar la seguridad en el camino, alguien debe ser responsable de abrir el camino y vigilar el área circundante para proteger la estación y el suelo de ataques en el camino. Al escuchar eso, Kakashi fue el primero en expresar su posición. Abriré el camino, definitivamente protegeré el suelo. Trabajaré duro. No hará lindao. ¿Dónde estás Mizumon? Preguntó Tsunade. Bofeng Shui-men dudó y dijo, aunque realmente quiero escoltar personalmente el suelo de regreso, todavía tengo una cosa que hacer. Después de eso, Watergate miró a Ayan no muy lejos y dijo, señor Ayan, no te invité a Konoha antes, ahora necesito tu ayuda para proteger a mis estudiantes en el camino y regresar a Konoha con mis estudiantes. Nada mal. Al mismo tiempo, el sistema se puso en línea. Timbre. Por favor elige. 1. Acepto la solicitud de Bofeng Buttergate, y Kakashi escoltó el suelo de regreso a Konoha de manera segura. Recompensa. Pastilla espiral. 2. Rechace la solicitud de Bofeng Shui-men y ya no participe en el desarrollo de la trama de seguimiento. Recompensa. Un talismán de detonación. Después de pensarlo por un segundo, Ayan eligió decisivamente la opción 1 y aceptó la ola. No te preocupes, me has invitado a Konoha como invitado, así que definitivamente los protegeré. Al escuchar la respuesta de Ayan, Bofeng Shui-men asintió y dijo, entonces te lo dejo a ti. Por un lado, Kakashi dijo, señor Watergate, ¿vas a completar la tarea inconclusa de mí y el suelo? ¿Volar el puente de Dios? Bofeng Shui-men asintió. Sí, aunque es un poco tarde para hacerlo ahora, la tarea siempre es una tarea y debe completarse para la aldea. Al escuchar esto, Kakashi dijo, lo siento, maestro, esta debería ser mi tarea, pero ahora tengo que molestar al maestro para que la lleve a cabo. Bofeng Shui-men sonrió, palmeó a Kakashi en el hombro y dijo, el maestro no te culpó, todavía hay muchas oportunidades en el futuro. Después de eso, Ayan y Kakashi se encargaron de abrir el camino al frente y escoltar a la babosa para transportar la tierra de regreso a Konoha. Pero Bofeng Shui-men fue solo a Shen o este puente para reemplazar a Kakashi y los demás para completar la tarea de volar Shen o este puente. De acuerdo con el arreglo, el escuadrón de escolta está formado por Ayan y Kakashi jugando al frente, quienes son responsables de abrir el camino y protegerse contra los ataques enemigos. Noara Lin y Tsunade lo siguieron, ocupándose de las babosas que arrastraban la tierra. En el camino, las pocas personas no encontraron peligro. Aunque fue durante la tercera guerra ninja, debido a que ya había ingresado al territorio de la tierra del fuego, el riesgo era mucho menor que cuando estaba afuera. Sin embargo, cuanto más no hay peligro, más se debe aumentar la vigilancia. No debes relajar tu vigilancia solo porque no estás en peligro. Quizás el enemigo se esconderá en la oscuridad, esperando oportunidades en cualquier momento. Efectivamente, no mucho después, el enemigo realmente apareció, y el enemigo que apareció esta vez seguía siendo el ninja de Yanjin. Yanjin usó la tierra para escapar, y la pared de flujo de tierra bloqueó a Ayan y a los demás. Planearon rodear a Ayan y los demás en el muro de tierra para hacer coisupresión. Ayan le pidió a Kakashi que usara un rayo para atravesar el muro de flujo de tierra, y él se encargó de resolver esos y Wanin. La división del trabajo y la cooperación entre los dos transcurrieron sin problemas. Esos y Wanin fueron resueltos rápidamente por Ayan, y Kakashi también usó a Rachel para atravesar el muro de flujo de tierra que bloqueaba el camino. Era la primera vez que Tsunade, quien lo acompañaba, vio el disparo de Ayan. Al ver que Ayan eliminó tan fácilmente a las tropas de persecución de Iwanin, no pudo evitar admirarlo y, al mismo tiempo, sintió curiosidad por la identidad de Ayan. Después de eso, Ayan y otros no volvieron a encontrarse con el enemigo. En la tarde del día siguiente, finalmente llegaron al comité de la aldea de Konoha. Después de ingresar a Konoha Villaje, se consideró que Ayan había completado esta misión de escolta y, al mismo tiempo, recibió una recompensa del sistema, Elixmaru. Con respecto a la recompensa de Elixmaru, Ayan no tuvo ninguna expresión de sorpresa, porque con el poder espacial que actualmente controla, el ninjutsu de Elixmaru es solo la guinda del pastel para él, y es opcional. De hecho, poder venir a Konoha Villaje lo emocionó aún más. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 339 Aldea Quinoa. Caminando por las calles de Konoha, Ayan miró las tiendas a ambos lados y el flujo interminable de personas, y no pudo evitar exclamar. Quinoa Villaje es realmente próspera, he venido al lugar correcto. Esta frase salió del corazón de Ayan, no de una mera admiración. Konoha Villaje es realmente muy elegante, llena de vitalidad y una escena armoniosa. Kakashi dijo, bienvenido a nuestra aldea de Konoha, te gustará aquí. Ayan asintió, asintiendo. La primera mirada que Konoha le dio fue muy cómoda, e inmediatamente tuvo la idea de vivir aquí. Sin embargo, no es sencillo vivir aquí como extranjero. Afortunadamente, Ayan mató a muchos yuanín antes de venir, salvó a Kakashi y Lin Noara y los escoltó de regreso con tierra. Se puede decir que ha hecho ciertas contribuciones y logros a Konoha. Después de que Konoha se enterara de esto, definitivamente diría algo. Por lo tanto, no es imposible que Ayan se quede en Konoha Villaje. Si hay un referente, debería ser más fácil. Ayan pensó en la puerta de agua de Bofen. Si tuviera que ser su recomendador y garante, debería poder quedarse en Konoha Villaje. Antes del 933, parecía que la puerta Feng Shui no había regresado, por lo que Ayan no podía venir a toda prisa. Después de eso, llegaron a un hospital en el centro de Konoha. Tsunade miró a Ayan y le dijo a Kakashi a su lado. Kakashi, tu misión de escolta se ha completado aquí. Después de dos días de conducción, creo que también estás cansado. Ahora llévate a Ayan. Encuentra un lugar para vivir. Voy a llevar a Uchiha al hospital para recibir tratamiento. En cuanto a informar el estado de la misión a Naruto-sama, Mizuno será responsable cuando regrese. No tienes que informar. Sí, Tsunade-sama, respondió Kakashi. Después de eso, Takedo fue trasladado al hospital de Konoha para un tratamiento de precisión según los arreglos de Tsunade. En cuanto a Lin Nohara, ella también fue al hospital para ayudar a Tsunade, porque Tsunade dijo que cuando estaba en coma, seguía cantando el nombre de Nohara Lin, por lo que Nohara Lin fue muy importante para su rehabilitación. Ayan siguió a Kakashi fuera del hospital y paseó un rato por la calle Konoha. Kakashi le preguntó a Ayan. Señor, ¿tiene el estómago levantado? Te invitaré a ramen. Ok. Ayan tiene un poco de hambre, así que accedió de inmediato. Después de eso, Kakashi llevó a Ayan a un restaurante de ramen. Alan miró hacia arriba. El restaurante de ramen al que Kakashi lo llevó era sorprendentemente Jile Ramen. En el proceso de comer ramen, el apetito de Ayan realmente sorprendió a Kakashi, porque Ayan en realidad comió 10 tazones de ramen Jile y dijo que estaba lleno. De hecho, con el apetito de Ayan, puede comer hasta 10 tazones más. Después de todo, no importa como lo digas, ha estado cocinando a un ter durante algún tiempo antes, y después de comer mucha buena comida, su apetito ha aumentado. Pero esta vez porque era un regalo de Kakashi, Ayan no quería que Kakashi gastara demasiado dinero, así que solo comió 10 tazones. Señores Ayan, eres realmente asombroso. Después de comer Jile Ramen, Kakashi le dijo a Ayan. Eso no quiere decir que Ayan sea una persona rara rara, sino una persona misteriosa con un tono de admiración. Ayan sonrió y preguntó, ¿a dónde vamos ahora? Kakashi dijo, se está haciendo tarde ahora. Si al señor Ayan no le cae mal, ven a mi casa por el momento. Después de que regrese el señor Watergate, déjelo organizar su alojamiento. Al escuchar esto, Ayan se encogió de hombros y dijo. Estoy bien, ¿pero es conveniente vivir en tu casa? Bueno, está bien, soy el único que vive en mi casa y hay muchas habitaciones vacías para vivir. Kakashi dijo. Está bien, iré a tu casa. Ayan sonrió. Pronto, después de cruzar una calle y caminar unos cientos de metros, Ayan siguió a Kakashi, a fe, a una casa. Kakashi abrió la puerta y dijo. Aquí, esta es mi casa, por favor entre. También es la primera vez que Ayan viene a la casa de Kakashi. Miró a su alrededor y dijo. Tu casa es muy grande. Parece que tu casa es bastante rica. Kakashi dijo. Mi padre solía ser un ninja famoso en el pueblo. Hizo mucho dinero mientras hacía misiones, así que construyó esta casa grande. Oh, ¿qué hay de tu padre? Ayan preguntó a sabiendas. El padre de Kakashi es Konoha Witefam, y se rumorea que incluso Konoha Sanin debe tener miedo de los tres puntos. Es un ninja en el mundo ninja, y su fuerza no es inferior a la potencia del nivel de sombra. Pero debido al fracaso de una misión, Konoha Bahiya fue criticado y no entendido por la gente y los compañeros de la aldea, por lo que optó por suicidarse. Una generación de hombres fuertes cayó así. Efectivamente, Kakashi respondió. Padre ha sido sacrificado debido a la tarea. Lo siento, hice preguntas que no deberían hacerse. Dijo Ayan. Kakashi negó con la cabeza y dijo. Está bien. Después de eso, Kakashi arregló que Ayan viviera en una de las habitaciones. De esta forma, Ayan se quedó en la casa de Kakashi temporalmente. A la mañana siguiente, cuando Ayan se despertó, vio a Kakashi sosteniendo un cuchillo corto en el patio, practicando cortes. A juzgar por la forma en que Blande su espada, está practicando un juego de manejo de la espada, y este juego de manejo de la espada parece bastante poderoso. Kakashi era tan joven que ya estaba bien entrenado y era vigoroso. Después de practicar por un rato, Kakashi notó que Ayan salía de la habitación y dijo. Señor Alan, buenos días. Ayan asintió y luego dijo. Kakashi, tus habilidades con la espada son buenas. Kakashi dijo. Le dejé este cuchillo a mi padre, y lo que practiqué es exactamente lo que mi padre me enseñó. Eso es. Ayan asintió. De hecho, supuso que las habilidades con los cuchillos de Kakashi fueron heredadas por Konoha Wittefang. Kakashi dijo. Señor Ayan, ¿puedes ser un oponente de sparring? Quiero que comenten sobre mis habilidades con el cuchillo. Timbre. Por favor elige. 1. Acepta la solicitud de Kakashi, conviértete en el oponente de combate de Kakashi y derrota a Kakashi. Recompensa. Un paquete de regalo de ninjutsu. 2. Rechazando la solicitud de Kakashi, diciendo que no tiene conocimientos de esgrima y no puede practicar con él. Recompensa. Un Kid Ninja. Después de pensar por un segundo, Ayan eligió una opción con decisión y aceptó la solicitud de combate de Kakashi. Está bien, Kakashi, practicaré contigo por un tiempo para ver qué tan buenas son tus habilidades con el cuchillo. Ayan dijo fácilmente. Kakashi dijo. Por favor, señor Ayan. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. 340. La esgrima de Kakashi. En el patio, Ayan enganchó su dedo a Kakashi y sonrió levemente. Está bien, déjame ver qué tan bueno es tu manejo de la espada. Kakashi no lo hizo directamente. Al ver a Ayan desarmado, preguntó pensativo. Señor Ayan, ¿quieres pegarme con las manos vacías? ¿Quieres usar armas? Ayan no quería usar el arma, pero como Kakashi preguntó eso, Ayan dijo. ¿Hay algún sufrimiento? Al escuchar esto, Kakashi sacó un cuna y de la bolsa de cuchillos y se lo entregó a Ayan. Ayan lo agitó en su mano y dijo. Aunque es la primera vez que lo uso, todavía está en mis manos. ¿Puedes darme este cuna? Bueno, tómalo si al señor Ayan le gusta. Kakashi dou. Gracias, dijo Ayan. Ayan señor, ¿podemos empezar? Preguntó Kakashi. Bueno, está bien, puedes atacar en cualquier momento, dijo Ayan. Entonces, de nada. Al segundo siguiente, Kakashi sostuvo la pequeña espada y cortó a Ayan. Cuando Ayan vio esto, sostuvo el kunai y bloqueó la pequeña espada de Kakashi. ¿Cuándo? Kodachi y kunai chocaron entre sí, saltando chispas por todas partes. El primer ataque fue fácilmente bloqueado por Ayan con kunai, y Kakashi lanzó un ataque continuo nuevamente, con la pequeña espada cortando constantemente, cortando horizontalmente, cortando, 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 embistiendo y otros trucos. De repente, el sonido de golpes de hierro resonando se escuchaba constantemente en el patio, especialmente intenso. Hay que decir que la velocidad de ataque de Kakashi sigue siendo muy rápida, y su habilidad con la espada también es muy aguda, y puede ser difícil de resistir para los ninjas comunes. El Kakashi actual ya es un Honin. Aunque su fuerza aún no ha alcanzado el nivel de élite de Honin, a juzgar por esta técnica de espada, ya tiene la fuerza de Honin, que es digno de su nivel actual de Honin. Sin embargo, frente a un oponente como Ayan, la habilidad con la espada de Kakashi, sin importar cuán soberbia y afilada fuera, fue fácilmente bloqueada por Ayan. Al ver que Ayan siempre bloqueaba su ataque, Kakashi dio un paso atrás, agarró el mango del cuchillo con ambas manos y dijo, a continuación, tengo que mostrar mis verdaderas habilidades. Entonces, el cuchillo cortó en la mano de Kakashi y radió una luz blanca. Ayan entrecerró los ojos ligeramente y dijo, chacra blanco, esta es la verdadera técnica de espada heredada de Konoha Bahía. Se ve muy poderoso. Al escuchar a Ayan nombrar a Konoha Witefam, Kakashi dijo, ¿conoces a mi padre? Ayan dijo, un poco escuchado. Kakashi dijo, este es un cuchillo de chacra blanco formado al juntar chacra en una hoja blanca. Es bastante afilado. Señor Ayan, debe tener cuidado. Bueno, está bien, vamos. Ayan agitó su cuna y con una mirada de anticipación en su rostro, pero quería ver cuán poderoso era este cuchillo de chacra blanco. Tararear. El cuchillo de chacra blanco y el cuna y chocaron, y con un sonido de zumbido, apareció una grieta en el cuna y en la mano de Ayan. Cuando aparece esta grieta, significa que el sufrimiento está a punto de romperse. Sin mencionar bloquear el próximo golpe, me temo que solo necesita tocar el suelo ligeramente y se romperá por completo. Señores Ayan, ¿quieres cambiar un arma? Ese cuna y ya no puede detener mi espada Kakashi dijo. Cero para flores. No, sigue atacando. A Ayan no le importaba, todavía tenía una expresión tranquila y calmada en su rostro. Al ver esta escena, aunque Kakashi estaba un poco desconcertado, no dijo mucho y cortó de nuevo con el cuchillo de chacra que exudaba una luz blanca. Tararear. El cuchillo de chacra blanco y cuna y chocaron de nuevo. Inesperadamente, el cuna y en la mano de Ayan no fue interrumpido por su cuchillo de chacra blanco como pensó Kakashi, no solo eso, sino que también mantuvo un nivel de dureza, chocando con su chacra. No había señales de romperse. ¿Kunai no se rompió, qué está pasando? Kakashi dijo con una expresión diferente. Ayan mostró una sonrisa misteriosa. Esto se debió a que ya había usado la técnica de Zou para envolver una parte de su ki alrededor de Kuu, lo que fortaleció a Kuu, mejorando así sus capacidades ofensivas y defensivas, para que no fuera atrapado por la espada de Nishi destrozada. El principio es el mismo que el cuchillo de chacra de Kakashi. La diferencia es que Kakashi inyecta chacra en la hoja. Ayan, por otro lado, está enredando el ki alrededor del kunai. Esencialmente no hay diferencia, ambos pueden hacer que las armas sean más fuertes, poderosas y resistentes. Después de algunos movimientos, la daga de Kakashi en su mano fue noqueada por kunai en la mano de Ayan, y Ayan pateó todo su cuerpo. Gané, dijo Ayan. Al mismo tiempo, Ayan escuchó el aviso de recompensa del sistema. Ding. Derrotaste con éxito a Kakashi y obtuviste una recompensa. Un paquete de regalo de ninjutsu. Ancho. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 341. Ver Naruto. Ayan no tenía prisa por abrir el paquete de regalo de ninjutsu. Miró a Kakashi, quien fue expulsado, se acercó, extendió la mano y lo levantó del suelo, y preguntó con preocupación. Lo siento, Kakashi, me lo tomaré en serio. Es un poco, ¿estás bien? Kakashi negó con la cabeza, diciendo que no había nada serio. De hecho, sabía muy bien que Ayan había reducido deliberadamente la intensidad hace un momento, de lo contrario, esa patada le habría bastado. Kakashi parecía un poco decepcionado y dijo, Perdí, Ayan, eres realmente bueno. Al escuchar su tono, parecía que estaba un poco sorprendido. No es de extrañar que Kakashi sea un líder en la generación más joven, 933. Desde joven y con aura de genio, apenas ha sufrido pérdida alguna. En el enfrentamiento entre Ayan y Ayan hace un momento, no solo sus habilidades con el cuchillo tuvieron poco efecto en Ayan, sino que al final el cuchillo también fue arrojado al aire por Ayan, lo que sintió una especie de desánimo por Kakashi. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que su fuerza está lejos de ser lo suficientemente fuerte. Al verlo tan serio, Ayan se rió entre dientes levemente. Kakashi, pon tu mentalidad un poco mejor. Es solo un entrenamiento en pareja, no un duelo a vida o muerte. No tienes que ser tan serio. Kakashi admiró la mentalidad de Ayan y experimentó su fuerza insondable. En su opinión, la fuerza de Ayan definitivamente no es menor que la de su maestro, Bofen Shui. Después de terminar el entrenamiento con Kakashi, Ayan perdió el kunai. Debido a que ese kunai ya se había descifrado en el juego con Kakashi hace un momento, obviamente no puede continuar usándose normalmente. Afortunadamente, no es más que sufrimiento. Si se rompe, se romperá, pero no hay que dar pena. Al ver que Ayan se había ido, Kakashi dijo, Ayan, te daré un nuevo kunai. Luego, Kakashi sacó una bolsa ninja y dijo, hay tres kunai, seis shurikens, dos bombas de humo y un talismán detonante, todo para ti. Ayan se sintió un poco halagado y dijo, ¿me das tanto? Solo necesito un kunai. Kakashi no se lo tomó en serio y dijo, me salvaste antes y practicaste conmigo hace un momento. Esto es un pedacito de mi corazón, así que puedes aceptarlo. Está bien, gracias entonces. Ayan sonrió, y no eludió más, y felizmente aceptó la bolsa ninja de Kakashi. Esta bolsa de ninja no sirve para una potencia de su nivel, pero en un momento crítico, siempre es útil. Después del ejercicio de combate, los dos fueron a desayunar, y luego Kakashi preguntó, por cierto, Ayan, ¿cómo crees que se practica mi esgrima? Ayan dijo, he practicado bastante bien y, con el tiempo, definitivamente podré superar a tu padre, Konoha Baito, y el azul es mejor que el azul. Kakashi asintió y dijo, trabajaré duro. En este momento, una figura apareció de repente junto a Kakashi, era Bofenshuimen. Ayan no se sorprendió por la repentina aparición de Bofenshuimen. Obviamente, Bofen Buttergate usó la técnica de Flying Thunder God, de lo contrario, sería imposible para él aparecer en silencio aquí. Sin embargo, Kakashi vio la puerta de agua de Bofen aparecer junto a él en retrospectiva y dijo extrañamente. Señor Buttergate, ¿cuándo apareciste? Bofenshuimen Thor dijo, no te di mi especial Flying Thunder God Kudu y Tasteles antes, me mudé aquí instantáneamente basado en el inútil arte del Flying Thunder God. Eso es todo. Kakashi entendió que sí llevó el culo de Bofenshuimen con él. Cero. Entonces, profesor Watergate, ¿ha completado la misión de Shen Wubikiao? Preguntó Kakashi con preocupación. Bueno, ya está hecho, acabo de regresar pronto. Bofen Buttergate parecía un poco cansado. El maestro ha trabajado duro. Kakashi dijo. Después de hablar con Kakashi, Bofenshuimen miró a Ayan y dijo, señor Ayan, Naruto-sama quiere verte. Oh, no es así. Vamos. Ayan estuvo de acuerdo muy fácilmente. De hecho, también quería ver a Sarutobi y Toshi. Después de todo, en Naruto World, lo llamaban profesor ninja, lo que significa que lo sabía todo. Este tipo de ninjutsu se llama Diccionario de Ninjutsu. Como una clase de cine tan fuerte, Ayan, naturalmente, está muy feliz de ver su estilo. Media hora después, Ayan siguió a Bofen Buttergate hasta el edificio Okage. Debo decir que el edificio Okage es muy impresionante, y se puede decir que es un edificio emblemático en Konoha Village. Dirigido por Bofenshuimen, Ayan llegó a la oficina de Okage. En la oficina, además de Sarutobi y Zaki, había otra persona junto a él, Shimura Danzu en 5, 4. No son tan viejos ahora, probablemente en sus 40, solo en su mediana edad. Bofenshu y dijo. Maestro Naruto, este es Ayan. Sarutobi ya sintió y miró a Ayan. Hola, soy Sarutobi Izen. Me alegro de que hayas venido a nuestra aldea de Konoha. Escuché las palabras de Mizumon. En primer lugar, gracias por salvar a Kakashi y a los demás. De nada, dijo Ayan. Sarutobi cortó. ¿Qué quieres? Ayan pensó por un momento y dijo. Si puedo, quiero quedarme en Konoha Village. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 342. Cuestión de Danzu. Con respecto a la solicitud de Ayan de quedarse en Konoha, Sarutobi Izen fue un poco diferente. ¿Quieres decir, quieres quedarte en nuestra Konoha? Ayan asintió. Así es, mi pedido no es demasiado, ¿verdad? Espero que las tres generaciones de Okage estén de acuerdo. Sarutobi Izan miró directamente a Ayan y preguntó. ¿Por qué quieres quedarte en nuestra aldea? ¿Hay alguna razón especial? Ayan sonrió levemente y dijo. No hay una razón en particular, solo porque Konoha Village parece muy habitable, eso es todo. Al escuchar esto, Izan Sarutobi miró a Shimura Danzu a su lado, Shimura Danzu entendió y le dijo a Ayan. Aunque salvaste a los ninjas en nuestra aldea, no sabemos nada sobre tu identidad, ni siquiera sabemos si tu nombre. ¿Es cierto o no? Por lo tanto, no es fácil para ti permanecer en nuestro pueblo de Konoha y permanecer allí por mucho tiempo. Necesitamos verificar su identidad después del 05, antes de que podamos tomar una decisión sobre si aceptamos su estadía en nuestro Konoha. La expresión de Ayan se volvió fría, y era obvio que Izan Sarutobi y Danzo Shimura sospechaban de su identidad. Se burló y dijo. Sé que los dos adultos dudan de mi identidad. Pueden pensar que soy un espía enviado por el país enemigo y quiere quedarse en Konoha para recopilar información, ¿verdad? La expresión de Shimura Danzo era un poco avergonzada, obviamente no esperaba que Ayan lo dijera tan directamente, y no rehuyó este tipo de cosas en absoluto. En comparación, Sarutobi y Izan estaban más tranquilo, él y Aase rieron y dijeron. Ayan, no sospechamos que eras un espía. Al decir eso, te hiciste sospechoso. Ayan sonrió y dijo sin sonreír. Aunque los dos adultos no dijeron directamente que soy un espía, la mayoría de ustedes lo piensa en su corazón. Pero no es tu culpa. Después de todo, mi identidad es realmente sospechosa. Es bueno si lo sabes. Shimura Danzo dijo. Entonces, ¿cómo quieres verificar mi identidad? Ayan preguntó con frialdad. Shimura Danzo dijo. Siempre que indique su lugar de nacimiento, sus padres y familiares, su trabajo anterior y su trabajo actual, etc., es mejor hacer un informe detallado, para que sea conveniente para nosotros enviar personas a comprobar si es cierto. Si realmente no hay ningún problema con su identidad después de la investigación, podemos dejar que se quede en nuestra aldea de Konoha. Al escuchar esto, Ayan resopló con frialdad y miró a Ipsaki Sarutobi. Obviamente, las palabras de Shimura Danzo se referían a Ipsaki Sarutobi. Estos dos viejos monstruos sospecharon que él era un espía enviado por otros países a Konoha para robar información, lo que lo hizo bastante infeliz. En este momento, el sistema está en línea. Timbre. Por favor elige. 1. Ante dudas de identidad, por favor informe completamente a Sarutobi y a Nishimura Danzo de la identidad, origen y experiencia pasada del viajero. Recompensa. Un paquete de regalo de ninjutsu de escape de incendios de rango A. 2. Inconveniente de informar, seguir ocultando su identidad como viajero. Recompensa. Un paquete de regalo de ninjutsu de rango B. 3. Usa la fuerza para reprimir a Ipsaki Sarutobi y Shimura Danzo, y obligalos a aceptar tu solicitud de permanecer en Konoha con una fuerza abrumadora y poderosa. Recompensa. Un paquete de regalo de ninjutsu de escape del viento de rango A. Ante las tres opciones que le daba el sistema, Ayan meditó un rato, y luego rechazó las, y tres opciones. Aunque las recompensas de estas dos opciones son buenas, Ayan las rechazó rotundamente. La razón es muy simple, su identidad como transmigrante no debe ser revelada a otros por casualidad, de lo contrario, causará muchos problemas innecesarios. En cuanto al uso de la fuerza para coaccionar a Sarutobi y a Nishimura Danzo, también es un método inaceptable. Sin mencionar que los dos son las principales potencias del pueblo, y su fuerza no es mala. No es nada fácil acabar con ellos. Por otro lado, si usas la fuerza para lidiar con ellos, es equivalente a ser un enemigo de toda la aldea de Konoha. En ese momento, tantos ninjas irán juntos, incluso Ayan no podrá soportarlo, y Ayan no quiere ser el enemigo de toda la aldea de Konoha. Al pensar en esto, Ayan se encogió de hombros y dijo. Mi señor, mi identidad es muy simple y nada sospechosa, así que no necesito gastar mano de obra para verificarla, eso es todo. Al escuchar esto, Shimura Danzo dijo. ¿Quieres decirlo o es un inconveniente decirlo? ¿O es realmente un espía de otro país que quiere venir a nuestra aldea de Konoha para robar información? La última oración, Shimura Danzo casi revela un rastro de intención asesina. Obviamente, sospechaba de la identidad de Ayan. En cuanto a los espías, Danzo siempre se ha apresurado a deshacerse de ellos y nunca los tolerará. Cualquiera que intente robar información, Danzo 933 lo matará sin dudarlo y no tendrá piedad. Ante las dudas de Danzo, Ayan se burló. Es la misma oración, mi identidad no es sospechosa, si Danzo Sama no lo cree, solo envía a alguien a investigar. Pero puedo decirte con certeza que no importa cuánto investigues o cuántas élites envíes a investigar, es imposible encontrar información sobre mí en este mundo. Shimura Danzo dijo, nadie en este mundo puede ocultar por completo su identidad. La red de inteligencia de Konoha es muy poderosa. Incluso si se niega a revelar su identidad, aún podemos averiguarlo, es solo cuestión de tiempo. Eso es. Con suerte, para entonces no descubriremos que es un espía, señor Ayan. Al escuchar esto, Ayan se rió y se rió a carcajadas en la oficina del ocaje. Sarutobi Yizan, Shimura Danzo e incluso Namikaze Minato estaban desconcertados por la repentina risa de Ayan. Shimura Danzo dijo enojado. Señor Ayan, esta es la oficina del ocaje, por favor contrólate, ¿de qué te ríes? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 343 Fideicomiso de la puerta de agua de Bofen. Ayan estrechó su sonrisa y miró directamente a Tuanzang y dijo. Me reí de que tengas demasiada confianza, porque no puedes encontrar ninguna información sobre mí. Al escuchar esto, Zikun Tuanzang dijo. Has subestimado nuestra red de información de Konoha. Ayan negó con la cabeza y dijo. No subestimo su red de inteligencia, porque en este mundo no tengo lugar de nacimiento, familia, amigos, trabajo ni identidad. Incluso mi propia existencia no tiene ninguna identidad. Cualquier cosa grabada. Por lo tanto, es imposible que encuentres información sobre mí. Sin ninguna información de identidad, ¿cómo podría ser esto posible? Shimura Danzo obviamente no lo creía. Sarutobi dijo. Si eres un huérfano de guerra, tiene sentido. Desde el momento del nacimiento, los padres han sido sacrificados en el campo de batalla, o han sido abandonados por sus padres en el momento del nacimiento. En resumen, siempre ha sido que vivo solo y vivo sin un lugar fijo, como un viajero errante, ¿no? Alan se encogió de hombros y dijo. Solo puedo decirte que vengo de un lugar muy lejano, y ese lugar no tiene nada que ver contigo aquí en el mundo. Entonces, por alguna razón, vine a tu lado, nada más. Demasiado misterioso. Dijo Zikuntu Anzan. Sarutobi Iri dijo. ¿Quieres decir que no eres de este mundo, sino de otro mundo? Bueno, se puede entender de esa manera. Dijo Ayan. Esto es realmente inesperado. Corte Sarutobi Toshi. Shimura Danzo dijo. ¿San Slash, no crees lo que dijo? Sarutobi cortó. Danzo, también debes saber que este mundo es muy vasto. El mundo que vemos es solo el mundo de la superficie. En otros lugares, hay de hecho otras razas. Shimura Danzo dijo. Por supuesto que sé esto, pero este tipo todavía sospecha demasiado. En este momento, Bofen Shumen hizo un ruido. Maestro Naruto, Maestro Danzo, Ayan me ayudaron. Nos llevamos bien brevemente. Creo que Ayan es una persona confiable. Espero que puedas acompañar a Ayan para quedarte. Yo seré responsable de supervisarlo. Si aparece. En cualquier caso, lo soportaré solo. Shikuntu Anzan dijo. Shumen, eres demasiado ingenuo, demasiado fácil de creer en los demás. Bofen Shui dijo. Creo en mis instintos. Sarutobi Rizen pensó por un momento, luego levantó la cabeza para mirar a Ayan y dijo. Bueno, ya que Mizumon confía tanto en ti, esta vez seré muy complaciente. Gracias. Dijo Ayan. Shimura Danzan dijo. No creas que puedes vivir en Konoha Villaje. Si descubrimos que tienes alguna mala conducta o conducta sospechosa, te expulsaremos directamente. O incluso matarte. Entiendo, no haré nada bueno, no te preocupes. Dijo Ayan. Aunque no tiene miedo en absoluto, pero después de todo quiere quedarse en Konoha Villaje, por lo que no hay necesidad de preocuparse por personas como Danzo. Mizumi, depende de ti arreglar dónde vive Ayan. Sarutobi Tori dijo. Sí, Okage-sama. Bofen Shui-men respondió. Después de que Mizuno salió del edificio Okage, Ayan le dijo a Bofen Mizumon. Mizumon, gracias ahora mismo. Si no estuvieras allí, supongo que las tres generaciones de Okage definitivamente no estarían de acuerdo con que me quede en Konoha. Bofen Shui-men sonrió y dijo. De nada, esto es lo que debo hacer. Además, es un honor para nuestro pueblo tener talentos como tú en nuestro pueblo. Ayan asintió, suspirando secretamente en su corazón que la mente amplía y la visión de Pratunam en realidad no son comparables a las de Danzo y los de su calaña. Por cierto, las tres generaciones de Okage te pidieron que arreglaras mi alojamiento. ¿Dónde piensas dejarme vivir? Ayan preguntó con curiosidad. Aunque no tiene requisitos para el lugar donde vivir, es mejor tener un mejor ambiente para que sea cómodo vivir en él. Bofen Shui dijo. Ahora vives en la casa de Kakashi, ¿verdad? Sí. Dijo Ayan. Bofen Shui-mentor dijo. Si no te disgusta, vive en mi casa por el momento. ¿Tu hogar? Ayan era un poco diferente. Bofen Shui dijo. ¿No estás dispuesto? Ayan se rió entre dientes y dijo. No es conveniente vivir en tu casa. ¿Tu esposa tiene algún comentario? Al escuchar esto, Bofen Watergate no pudo evitar sonreír y dijo. Jaja, todavía no estoy casado, ¿dónde está la dama? Entonces eso significa que estás solo ahora. Al escuchar la respuesta de Pratunam, Ayan entendió que Pratunam no había estado casado con Uzumaki Shinkuna, y que era un verdadero soltero dorado. Buena promesa. En ese momento, apareció Kakashi. Al enterarse de que Bofen Watergate estaba arreglando la residencia de Ayan, Kakashi dijo. Señor Ayan, deberías vivir conmigo, para que puedas ser mi oponente de combate en el futuro y ayudarme a mejorar mi fuerza. Ayan se encogió de hombros y dijo. Bueno, ya que me rogaste así, entonces viviré en tu casa. Pratunam, lo siento, me quedaré en tu casa cuando tenga tiempo. Bueno, eres bienvenido a venir en cualquier momento. Bofen Shui men sonrió. De esta manera, Ayan se quedó en Konoha Villaje como deseaba y se mudó temporalmente a la casa de Kakashi. Además de entrenar con Kakashi todos los días, Ayan pasa más tiempo deambulando por Konoha Villaje para apreciar las costumbres de Konoha. Gracias por leer esta historia en Magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 344 probando el poder del ninjutsu. El tiempo voló rápido, sin saberlo, Ayan había estado en Konoha Villaje durante un mes. Durante este mes, Ayan ha estado viviendo en la casa de Kakashi. En un bosque a 10 kilómetros de la casa de Kakashi, dos figuras luchan rápidamente entre sí. Son Ayan y Kakashi, los dos están involucrados en un combate real. Kakashi sostuvo un Korachi en su mano y atacó ferozmente, mientras que Ayan sostuvo a Kunai en su mano y bloqueó todos los ataques de Kakashi. Después de casi un mes de entrenamiento de duelo con Ayan, Kakashi ha mejorado claramente en el manejo de la espada. Sus habilidades con la espada son agudas y feroces. Ayan, gracias por entrenar conmigo este mes. Kakashi dijo agradecido después del entrenamiento. Estás mejorando tan rápido que me sorprendió. Dijo Ayan. Por cierto, señor Ayan, este es el papel de prueba de chakra que me pidió que comprara. Aquí estás. Tomando el papel de prueba de chakra que le entregó Kakashi, Ayan sonrió levemente. Gracias, voy a probar mis atributos de chakra ahora. Pronto, a través de la prueba de chakra en papel, Ayan se enteró de que su atributo de chakra 933 en realidad tiene 5 atributos. Son el atributo del viento, el atributo del trueno, el atributo del suelo, el atributo del agua y el atributo del fuego. Aquellos que pueden poseer los 5 atributos de chakra significa que pueden usar estos 5 atributos de ninjutsu. En la aldea de Konoha de Nuora, hay muy pocos ninjas con 5 atributos. Por lo que Ayan sabe, Kakashi y Sarutobi y Toshi son ninjas con 5 atributos chakra como él. En cuanto a si hay otros, no se sabe. La mayoría de los ninjas comunes generalmente solo tienen 1 o 2 atributos. Los ninjas que pueden tener 3 tipos de chakras ya son bastante buenos. Después de probar los atributos de chakra, Ayan procedió a probar el ninjutsu. En la actualidad, los ninjutsu que posee son Sansenju, Transfiguración Sustituto Clon, Camino Real, Clon de Roca y Tierra, Píldora en Espiral, Escalera de Incendios. AO Bola de Fuego y Escape de Truenos, Pseudo Oscuridad. Entre ellos, la Escalera de Incendios. AC, la Bola de Fuego de AO se obtiene al abrir el paquete de regalo de ninjutsu ordinario. Y Rai Dao, la oscuridad se obtiene al abrir el paquete de regalo de ninjutsu de nivel B. Entonces, Ayan comenzó a probar el poder del ninjutsu. La primera es la Píldora Espiral. La Píldora Espiral es esencialmente un ninjutsu sin atributos. Solo necesita condensar el chakra en su mano, dejar que el chakra fluya y gire en diferentes direcciones para comprimir, y finalmente formar una bola de chakra de alta densidad con poder destructivo bastante asombroso, la dificultad del aprendizaje de ninjutsu ha alcanzado un nivel. Entre todos los ninjutsu que se pueden realizar sin necesidad de Hyuhin, el poder de la Píldora Espiral debe ser el más fuerte, ya que esta técnica puede agregar chakras de diferentes atributos para producir nuevos cambios morfológicos, por lo que el poder de la Píldora Espiral puede ser logrado. Fortalecerse. Píldora Espiral. Auge. De un solo golpe, la roca de un metro de altura estalló repentinamente y se convirtió en innumerables escombros. Ayan asintió con satisfacción. El Ixmaru merece ser un ninjutsu de nivela, y su rendimiento de poder es realmente bueno. La Píldora Espiral que actualmente posee Ayan no tiene atributos y pertenece a la versión normal, sin ningún atributo ni cambios morfológicos. Si desea que la Píldora Espiral sea más poderosa y destructiva, debe agregar un nuevo atributo de chakra para hacerlo. Sin embargo, no es un asunto simple cambiar la forma de chakra. Por lo tanto, Ayan no tiene la intención de fortalecer la Píldora Espiral, porque eso no solo requiere mucho tiempo, sino que tampoco sabe si tendrá éxito. Se cree que la versión regular actual es suficiente. Además, Ayan tiene otros ninjutsu además de el Ixpiri. Después de practicar la Píldora Espiral, Ayan continuó haciendo el sello con ambas manos y luego probó la bola de fuego. Aunque es un ninjutsu de nivel C, su poder no es pequeño. Una enorme bola de fuego estalló directamente sobre un cedro, y el cedro fue tragado por las llamas y quemado violentamente. Sin embargo, hay un dicho en el mundo Okage. Uodun no puede matar personas, especialmente la habilidad de la bola de fuego, incluso las personas no pueden golpearlos. Esto no es una exageración. Aunque la poderosa técnica de la bola de fuego es poderosa, en el ninjutsu de nivel C, el poder está al menos entre los 10 primeros. Pero su velocidad de ataque no es lo suficientemente rápida, es fácil de evitar por un enemigo preparado, por lo que es difícil dar en el blanco. Afortunadamente, Ayan no tenía muchas expectativas para el arte de la bola de fuego desde el principio, por lo que no pensó que este ninjutsu fuera una lástima. Finalmente, Ayan está listo para probar Thunderdun, pseudo oscuro, este es el punto culminante de ninjutsu de hoy. En el libro original, este es el ninjutsu utilizado por el rincón rebelde de rango S de Akatsuki, y su poder es bastante sorprendente. Para probar este ninjutsu, Ayan pensó en un hombre, Kakashi. En la obra original, Kakashi luchó contra Koki y también probó el poder de Thunderdune, la pseudo oscuridad. Por lo tanto, que Kakashi venga a probar este truco, es el mejor candidato. Pronto, Ayan encontró a Kakashi. Kakashi, he aprendido un nuevo Thunderdun, ¿puedes ayudarme a probar su poder? ¿Rai Dao? Sí, lo intentaré con Chidori. Kakashi estuvo de acuerdo de inmediato. Está bien Kakashi, voy a empezar. En el segundo siguiente, Ayan rápidamente formó sellos con ambas manos y luego susurró. Escape del trueno, falsa oscuridad. De repente, un relámpago agudo como un relámpago se precipitó hacia Kakashi como un arma de trueno. La velocidad de liberación de esta técnica es extremadamente rápida, una vez que se realiza, es difícil de evadir. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 345. Duna del trueno. Al ver el rayo estallar como un arma, la tez de Kakashi cambió ligeramente y no se atrevió a levantarla. Por un momento, la luz del trueno parpadeó en el bosque, deslumbrante. Bien, el rostro de Kakashi era solemne, sudor frío goteaba de su frente. El escape del trueno lanzado por Ayan fue pseudo oscuro y poderoso, incluso su chidori fue difícil de resistir, haciéndolo sentir una gran amenaza. Si no puede detener el impacto de este rayo, será atravesado instantáneamente por el rayo y las consecuencias se pueden imaginar. Kakashi liberó a Chakra con todas sus fuerzas, mantuvo el chidori en su mano e hizo todo lo posible para resistir el escape del trueno y el rayo pseudo oscuro. Si, 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 si. Aunque el rayo y el relámpago pseudo oscuro se compensaron con éxito al final, también consumieron una gran cantidad de Chakra y la fuerza física de Kakashi. Y al ver la mirada avergonzada de Kakashi, Ayan sonrió con satisfacción. Leidun, la dificultad de controlar la pseudo oscuridad es de nivel B, pero su rendimiento energético ha alcanzado el nivel A o superior. Incluso el chidori de Kakashi no puede detener su filo. Esta técnica es realmente poderosa. ¿Qué tipo de trueno ninjutsu es este? Es asombroso. Kakashi dio un paso adelante y preguntó con curiosidad. No esperaba que en realidad hiciera un gran esfuerzo para compensar esta técnica con chidori. Este truco se llama Leidun, pseudo oscuro. Ayan sonrió levemente. Kakashi dudó y preguntó en tono suplicante. Ayan, ¿puedes enseñarme esta técnica? Ante la solicitud de Kakashi, el sistema se puso en línea. ¿Sí? Por favor elige. 1. Acepta la solicitud de Kakashi, deja escapar a Leid y enséñale a Kakashi la pseudo oscuridad. Recompensa. Canal de agua, cuerpo de agua. 2. Rechazar la solicitud de Kakashi. Recompensa. Paquete de regalo de ninjutsu. Después de pensar por un segundo, Ayan eligió decisivamente la opción 1. Está bien, yo te enseñaré. Ayan sonrió. Gracias. Kakashi dijo emocionado, no esperaba que Ayan prometiera tan fácilmente. De hecho, más de la mitad de la razón por la que Ayan estuvo de acuerdo tan fácilmente se debe a las recompensas del sistema. De lo contrario, Ayan realmente no se molesta en pasar el tiempo enseñando a Kakashi, en el mejor de los casos, simplemente Kakashi superficial. Kakashi dijo, para agradecerte por enseñarme trueno y falsa oscuridad, te enseñaré mi chidori como regalo. Es un intercambio de ninjutsu entre nosotros. ¿Enseñarme el chidori? Esto sorprendió a Ayan, pensando que Kakashi se ofrecería a enseñarle chidori. Ayan dijo, bueno, en ese caso, comencemos, te enseñaré Tunderdunge, pseudo oscuro, y luego me enseñarás Tunderdunge, chidori. Muy bueno. Kakashi dijo que estaba bien. Pasaron dos días de esta manera, y después de dos días, Kakashi básicamente había dominado Tunderdunge, pseudo oscuridad, y podía usarse con éxito, y su rendimiento de poder no era malo. Para la actuación de Kakashi, Ayan no se sorprende, porque Kakashi es un genio, puede crear ninjutsu chidori de nivela a la edad de 10 años. Parece que su talento para entrenar en Tunder ninjutsu es un genio. Genio en China. Porque, la dificultad de aprendizaje es solo sobre Leiton de nivel B, oscuro, para Kakashi, y mucho menos. De hecho, Kakashi lo ha aprendido después de mucho tiempo. A cambio, Ayan también aprendió el chidori de Kakashi. El desempeño del talento de Ayan no es malo, solo tomó dos días dominar a chidori. No solo eso, después de enseñarle Leiton y Pseudo Darkness a Kakashi, Ayan también recibió las recompensas del sistema, Butter Dun, Butter Body Art. Este ninjutsu consiste en usar el atributo chakra del agua para crear un cuerpo de agua, que es un ninjutsu muy práctico en la batalla. Por cierto, ¿cómo está la situación con el suelo? Después de terminar la práctica de ninjutsu, Ayan le preguntó a Kakashi. Hace más de un mes, durante la misión del puente Shino, Uchiha tomó tierra y fue golpeado por una roca en la mitad de su cuerpo. Estaba gravemente herido. Afortunadamente, Tsunade fue tratada a tiempo y Uchiha tomó el suelo y le salvó la vida. Cero buscar flores. Pasó el tiempo de este mes, y Ayan también quería venir a su lesión. Kakashi respondió. Taitu se está recuperando en casa. Tsunade-sama dijo que aunque su cuerpo ha sido trasplantado con nuevas células, se necesitará al menos medio año de cultivo para recuperarse por completo. Ayan asintió, pero estaba pensando en ser impaciente, definitivamente no se quedaría en casa y descansaría obedientemente. En este momento, Lin Nohara se acercó corriendo. Al ver a Lin Nohara apurada, Kakashi rápidamente preguntó. Lin, ¿qué pasó? Nohara-lin dijo. Primero ve e informa al profesor Watergate. Iré a su casa a ver si hay alguna pista. Está bien, lo entiendo. Luego, Lin Nohara se fue. Kakashi dijo. Ayan, ¿puedes ayudarme a encontrar el suelo? En este momento, el sistema está en línea. Timbre. Por favor elige. 1. Acepte la solicitud de Kakashi, vaya con él a buscar el suelo y encuentre el suelo dentro de las 24 horas. Recompensa. Ilusión de Nivela, parte de caminar oscuro. 2. Rechazando la solicitud de Kakashi, diciendo que todavía hay asuntos privados que hacer y que no hay tiempo para ayudar. Recompensa. Paquete de regalo de ninjutsu. Después de pensarlo por un segundo, Ayan eligió una opción. Él asintió y le dijo a Kakashi. Está bien, te ayudaré a encontrarlo juntos, vamos. Gracias. Kakashi dijo agradecido. Posteriormente, Ayan y Kakashi se dirigieron rápidamente al lugar de residencia con tierra, la residencia del clan Uchiha. Ancho. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 346. Peligroso con el suelo. El incidente del Qubi aún no ha ocurrido, por lo que la residencia del clan Uchiha aún se encuentra en Konoha Villaje. Al llegar a la residencia de la familia Uchiha, Ayan y Kakashi cruzaron la calle y llegaron a una casa. Kakashi señaló la casa y dijo. Esta es la casa con tierra. Habitualmente vive con su abuela. He estado aquí varias veces antes. Al entrar a la casa, la abuela sucia vio venir a Kakashi y dijo. Es Kakashi, ha pasado mucho tiempo. Kakashi dijo. Abuela, ¿sabes dónde tomaste la tierra? La abuela Taitunegó con la cabeza y dijo. No lo sé. Cuando me levanté esta mañana, no vi a Tuotu. No sé a dónde fui. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Ese niño es demasiado travieso. Corre alrededor. Kakashi prometió. Abuela, no te preocupes, saldré a buscar un poco de tierra en 933. Después de hablar, Kakashi y Ayan salieron de la casa con tierra. Los dos recorrieron la casa de Tujia, pero no encontraron ninguna pista. Kakashi dijo. Hay un bosque cerca. Vayamos al bosque y busquémoslo. Ayan asintió. Está bien, entra. Después de entrar en el bosque, los dos rápidamente descubrieron algo. Encontraron varios shurikens y kunai en varios árboles cercanos. Parece que hubo una batalla corta aquí. Dijo Ayan. Kakashi dijo. Absolutamente, estos kunai y shurikens deben haberse quedado con tierra. Ayan dijo. Debería haberse dejado al luchar con el enemigo. Esto muestra que el suelo de hecho ha estado aquí. Sin rastro del suelo, pero la resistencia del suelo, Kakashi sabía que el suelo estaba en peligro, y no pudo evitar ponerse ansioso. Ayan le dio una palmadita en el hombro y dijo. Cálmate, la tierra debería estar viva. Ahora nos estamos separando para encontrar el suelo. Todavía debería estar en este bosque. Además, ten cuidado con el enemigo, no seas descuidado. Bien. Kakashi asintió. Posteriormente, los dos se dividieron en dos grupos y entraron en las profundidades del bosque para buscar el suelo en Uchiha. Unos minutos más tarde, Ayan se enteró. En lo profundo del bosque, Ayan encontró una figura con tierra. Sin embargo, la situación con el suelo en este momento era un poco desagradable. Un hombre blanco estaba peleando con él. Ayan reconoció al tipo como Baijué de un vistazo. Baijué parecía querer quitarle la tierra a la fuerza, en cuanto a dónde llevarla, naturalmente era el viejo Uchiha Madara. Pero con tierra, se resiste desesperadamente. Es una pena que su cuerpo actual no se haya recuperado por completo. La mitad derecha del cuerpo no se ha integrado completamente con el cuerpo debido a las nuevas células trasplantadas no hace mucho tiempo. Todavía está vendado y solo se puede usar con la mano izquierda. Sostuvo a Kunai en su mano, resistiendo constantemente el ataque de Baijué. En este momento, Baijué ya había usado su habilidad de división para convertir su cuerpo en un estado fluido, sujetando firmemente la mayor parte del cuerpo que transportaba suciedad, y estaba a punto de tragarse la suciedad. Baijué, también conocido como Jue, es producto del testamento de Otsumu Kaguya. Tiene dos formas, Black Jue y Baijué. En este momento, fue la forma de Baijué la que atacó el suelo. Tiene muchos clones de Baijué, que pueden usarse para reconocimiento, combate y otros fines. En la obra original, Jue se lleva a la tierra. Ayan originalmente pensó que nunca miraría el suelo del cinturón, después de todo, el lugar donde se encontraba el suelo del cinturón estaba en el pueblo de Konoha. Pero no esperaba que aún me concentrara en el suelo, creo que debe ser ordenado por Uchiha Malara. En ese momento, después de encontrar la suciedad del cinturón, Ayan también escuchó el mensaje del sistema. Ding. Encontró con éxito el suelo del cinturón. Recompensa. Ilusión y oscuridad. Timbre. Timbre. Por favor elige. Uno, salva el suelo. Recompensa. Cofre del tesoro de Ninjutsu. Dos, siéntate y mira, deja que Baijué se lleve la tierra. Paquete de regalo de Ninjutsu. Ayan eligió decisivamente la opción uno y salvó el suelo. Hay dos razones. Una es por la recompensa. La segunda es que odia a Baijué. Este tipo definitivamente es como un palo de mierda, lo cual es muy molesto. Además, Ayan no quería ver al viejo ladrón Uchiha Madara volver a la vida, por lo que nunca dejaría que le quitaran la suciedad. Bueno, ahora déjame echar un vistazo al arte de caminar en la oscuridad. Las manos de Ayan fueron selladas y luego activó la técnica Dark Walk. El arte de caminar en la oscuridad es una ilusión avanzada de nivela, conocida como una ilusión oscura que puede quitar toda la luz. Puede crear una amplia gama de entornos oscuros para bloquear la visión de los oponentes. En el mundo oscuro que es como la seda negra y el satén, incluso las personas más poderosas caerán en la oscuridad. En el bosque de abajo, el cuerpo de Baijué había ocupado casi por completo el cuerpo sucio, controlándolo. Sin embargo, Daitu perdió el conocimiento temporalmente porque su cuerpo fue ocupado por la fuerza por Baijué. En ese momento, Baijué, que estaba a punto de irse, de repente descubrió que el área circundante se había vuelto completamente negra en algún momento. Pronto, incluso él mismo fue tragado por la oscuridad. Pero en un abrir y cerrar de ojos, dentro de 100 metros, se volvió completamente negro sin luz. Baijué, que estaba en él, estaba completamente privado de su visión. No podía ver sus dedos ni ver nada. Un miedo desconocido se reproduce silenciosamente en su corazón. Se sintió mal instintivamente. En ese momento, Ayan se había acercado rápidamente a Baijué. Baijué no solo se vio privado de la visión por la oscuridad, sino que ni siquiera notó el aliento de Ayan acercándose. Cuando se dio cuenta de que no era bueno, escuchó el canto de innumerables pájaros, y luego vio un grupo de truenos deslumbrantes, era el Chidori mostrado por Ayan. Leidun Chakra se junta en la palma para formar una corriente de alta intensidad. La palma de la mano es como una hoja afilada, con un fuerte poder de penetración. Se llama Chidori porque el sonido es como el sonido de mil pájaros 5-4. La deficiencia de Chidori es que necesita correr hacia el oponente rápidamente cuando ataca. Puede ser demasiado rápido ver que el oponente contraataca al enemigo. Necesita cooperar con la rueda de escritura para desempeñar el mejor papel. En este momento, aunque Ayan no escribió alrededor de los ojos, usó mágicamente la técnica de caminar en la oscuridad para quitarle la visión a Baijué de antemano, y luego usó la oscuridad para acercarse rápidamente a Baijué, acercándose al rango de ataque y luego lanzándolo. Chidori. De esta forma, la velocidad de ataque de Chidori no será demasiado rápida para dejar claro que el enemigo está contraatacando. La corriente de rayos de alta intensidad, deslumbrante y deslumbrante, golpeó a Baijué en un instante. El cuerpo de Baijué quedó instantáneamente paralizado por la fuerte corriente enviada por Chidori, y los gritos resonaron en la oscuridad. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 347. Vórtice Shinkuna. En la oscuridad, Baijué fue golpeado por la corriente de alta intensidad de Chidori y gritó. Su cuerpo siguió cayendo del suelo, convirtiéndose en una masa blanca como un líquido en el suelo. Posteriormente, Ayan lanzó la técnica Dark Walk. Cuando la oscuridad desaparece, la luz reaparece. Vi la tierra tirada en el suelo y Baijué se había ido. Ayan sabía que a Baijué no lo matarían tan fácilmente. La mayoría de ellos escaparon. No pudo evitar burlarse. Corres rápido. Al mismo tiempo, Ayan también recibió recompensas del sistema. Timbre. Rescataste con éxito el suelo de Baijué, la recompensa de la tarea. Un cofre del tesoro de Ninjutsu. Abre el cofre del tesoro. Alan no podía esperar. ¿Sí? Abriste un cofre del tesoro de Ninjutsu y obtuviste Ninjutsu. Tierra, pared de flujo de tierra. La pared de flujo de tierra pertenece al Ninjutsu de escape de tierra de grado B. Ayan puede usar el chakra de atributo tierra para crear uno o más muros de tierra para protegerse, o puede usar muros de tierra para crear un encantamiento para rodearse entre sí. Por este Ninjutsu, Ayan todavía está muy satisfecho. Todavía es muy rentable rescatar el suelo de Baijué. En ese momento, Kakashi también se apresuró. Al ver la tierra inconsciente en el suelo, Kakashi preguntó con ansiedad. ¿Qué pasó con la tierra? Ayan dijo. Está bien conmigo. Me desmayé temporalmente. Te contaré lo que pasó en detalle. Ok. Kakashi asintió, luego se puso tierra en la espalda y vino al hospital de Konoha. Daido estaba medio inconsciente aturdido, entreabrió los ojos y vio a Kakashi llevándolo en la espalda. Después de que se asentó la tierra, Ayan le contó a Kakashi lo que sucedió cuando encontró la tierra. Esa es la forma en que está. El tipo llamado Baijué se quedó mirando el suelo y yo lo lastimé y se escapó. Al escuchar esto, Kakashi dijo. ¿Por qué miraría al suelo? Alan negó con la cabeza. Aunque lo sabía, ciertamente no podía decirle a Kakashi Witte que fue por orden de Uchiha Madara que trajo su ciudad a la ciudad. Aunque Ayan quería contar el secreto de que Uchiha Madara no estaba muerto, Ayan no pudo encontrar una razón para decírselo. Después de todo, Ayan es solo una persona de fuera del pueblo. Si se dice que Uchiha Madara no está muerto, se dudará de la identidad de Ayan, y si puede continuar en Konoha será un problema. Por lo tanto, Ayan no pretende contar la historia de Uchiha Madara a menos que sea necesario. Además, a la edad actual de Kakashi, nunca debe haber oído hablar de Uchiha Madara, por lo que es inútil decírselo. Poco después, tanto Noara Lin como Bo Feng Shui Men corrieron al hospital para visitar a Daitu. Se sintieron aliviados al saber que no había nada de malo en traer tierra. Mizumon y Noara Lin supieron de Kakashi que fue un tipo llamado Baijué quien atacó el suelo. Fue Ayan quien rescató el suelo en un momento crítico. Ambos estaban muy agradecidos con Ayan. El portero de Bo Feng Shui, Ayan, llamó a un lado, y Ayan dijo, lo siento mucho, pero te permito salvar a mi estudiante de nuevo. Como profesor, soy realmente incompetente. Ayan sonrió levemente. No digas eso, tienes que realizar tareas y definitivamente no tendrás tiempo para proteger a tus estudiantes. Bo Feng Shui dijo, ¿hay tiempo esta noche? Te invito a cenar, gracias por salvar el suelo. Bai. Por favor elige. 1. Acepta la invitación de Bo Feng Shui Men. Recompensa. Técnica instantánea de nivel D. 2. Rechazar la invitación de Bo Feng Shui Men. Recompensa. Caja de regalo de Ninjutsu. Ayan ni siquiera lo pensó esta vez, así que eligió la opción 1 y aceptó la ola de la puerta del Feng Shui. Después de recibir la recompensa de la técnica instantánea de clase D, Ayan le preguntó a Bo Feng Shui Mentor, ¿qué me vas a invitar a comer? Bo Feng Shui Men se rascó la cabeza. Aunque realmente quiero invitarte a comer a mi casa, mis habilidades culinarias no son muy buenas, así que no seré feo. Entonces, te invito a comer barbacoa. ¿Qué tal si? Barbacoa y bien. No está mal, si. Ayan estuvo de acuerdo fácilmente. Como resultado, la puesta de sol llegó al oeste, y poco después de que pasara el anochecer, cayó la noche. Por la noche, Ayan y Kakashi llegaron a la calle peatonal comercial del centro de Konoha. Esta calle es la calle más concurrida y transitada de Konoha. Es el centro financiero de Konoha. El flujo de pasajeros por la noche es varias veces mayor que durante el día. Muchas personas están de compras, incluidos algunos ninjas que salen a realizar tareas durante el día y regresan por la noche, y rara vez se relajan y van de compras con sus seres queridos. Ayan y Kakashi llegaron a un restaurante de barbacoa al costado de la calle, y Kakashi dijo, señor Watergate ya está adentro, entremos. Ayan asintió y luego entró al asador con Kakashi. Después de entrar al palco, Watergate saludó a Allen y Kakashi para que se sentaran. Ayan miró a su alrededor y descubrió que Watergate había invitado a varias personas. Además de él, Kakashi y Lino Ara, Tsunade también fue invitado por él. Además de Tsunade, también hay un adolescente que tiene aproximadamente la misma edad que Kakashi, que está sentado junto a Tsunade, comiendo barbacoa. Después de eso, la mirada de Ayan se desvió del niño y se posó en una mujer pelirroja en la mano izquierda, que llamó la atención de Ayan. Esta mujer tiene el pelo largo y rojo y es muy destacada. Ayan reconoció a esta mujer como Uzumaki Shinkuna de un vistazo. Efectivamente, Azen Mizuno dijo, Ayan, déjame presentarte, este es Uzumaki Shinkuna. Hola, escuché a Watergate decir sobre ti, eres una persona muy poderosa. Uzumaki Shinkuna saludó proactivamente. Ayan también asintió hacia el vórtice Shinkuna, que se consideró hola. Entonces Azen Mizuno señaló al niño y dijo, este es el hermano menor de Tsunade-sama, Yutsuki. La mirada de Ayan se alejó de Uzumaki Shinkuna y cayó en el árbol de cuerda. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 348 bebidas de Shinkuna Uzumaki. No sé qué es lo mismo que Tsunade. Aunque pertenecen al clan Senju, no tienen el apellido Senju en sus nombres. Rope 3 se parece mucho a Uzumaki Naruto y tiene personalidades similares. Incluso su objetivo es el mismo. Todos sueñan con convertirse en el ocaje de Konoha Village, pero Naruto aún no ha nacido. En el trabajo original, Rope 3 se desvió hacia la trampa de talismán detonante del enemigo durante la guerra mundial ninja y desafortunadamente murió. En ese momento, solo tenía una década. Y ahora el árbol de la cuerda sigue vivo, lo que significa que no ha realizado la misión que afectará su vida. Pero si se desarrolla de acuerdo a la trama original, seguramente sufrirá este desastre en el futuro. Pensando en esto, Ayan quería decirle a Rope 3 que tuviera más cuidado, Pero piense en que solo lo estaba conociendo por primera vez y que no había amistad en absoluto. ¿Por qué debería creer Rope 3? Entonces, al final, Ayan disipó la necesidad de recordarle a Rope 3 que tuviera más cuidado. Tsunade, que estaba sentado al lado del árbol de la cuerda, vio a Ayan mirando el árbol de la cuerda, por lo que dijo. ¿Por qué estás mirando a mi hermano? Nada. Ayan negó con la cabeza y luego apartó la mirada del árbol de cuerdas. En ese momento, Bofenshuimen tomó una taza de té, se puso de pie y dijo. Ayan, usaré té en lugar de vino. Te brindo una copa. Gracias por salvar el suelo hoy. Ser capaz de obtener el destello amarillo de Konoha para brindar en persona no es algo que la gente común pueda disfrutar. Arriba. Ayan inmediatamente levantó la copa, la llenó con vino y dijo. Salud. Esta es la primera vez que Ayan prueba el sake de Konoha. El contenido de alcohol no es alto y el sabor es un poco dulce, pero después de beberlo en el estómago, la garganta sentirá una sensación de calor. Oh. El volumen de tu bebida se ve bien. Al ver que Ayan bebió el sake en el vaso, Tsunade dijo con aprecio después de verlo. Está bien. Ayan sonrió. Una copa de sake realmente no es nada para él. Al ver lo confiado que estaba, Tsunade dijo. En ese caso, ven y bebe conmigo en el bar. ¿Beber contigo? Ayan era un poco raro. ¿Por qué, no puede? Preguntó Tsunade. Ayan originalmente quería negarse, porque el Watergate lo invitó a comer barbacoa esta vez, pero no estaba aquí para tomar una copa. En este momento, el sistema está en línea. Timbre. Por favor elige. 1. Prometer a Tsunade, beber con Tsunade y beber a Tsunade. Recompensa. Ninjutsu médico, Palm Shianshu. 2. Rechazar a Tsunade. Recompensa. Paquete de regalo de Ninjutsu. Al ver la recompensa de la opción 1, los ojos de Ayan se iluminaron y le dijo a Tsunade con decisión. Bueno, beberé contigo. Cuenta tus conocidos. Tsunade asintió con satisfacción cuando Ayan estuvo de acuerdo. Ayan dijo. Tsunade, ¿somos los únicos que bebemos? Tsunade miró la presencia y primero le preguntó a Fen Mizumon. ¿Mizumon, te gustaría beber? Bo Fen Mizumon sacudió rápidamente la cabeza y dijo. Maestra Tsunade, sabe que no sé beber, y mañana tengo una misión, no puedo beber. Tsunade asintió, sin agitar a regañadientes el Feng Shui Men, su mirada recorrió a Kakashi y Lin Nohara, y dijo. Ustedes dos son menores de edad, por lo que definitivamente tampoco pueden beberlo. Kakashi y Lin Nohara asintieron rápidamente, no estaban interesados. En beber en absoluto. Y frente a Tsunade, también estaban bajo presión y no podían dejarlo ir. Hermana, ¿puedo beber? Preguntó el árbol de cuerda sentado al lado de Tsunade. Vete a un lado, chico. Tsunade miró el árbol de cuerdas por un momento. Como hermana mayor, definitivamente no estaría de acuerdo en beber de los árboles de cuerda. Finalmente, Tsunade fijó su mirada en Uzumaki Shinkuna y dijo. Shinkuna, ¿quieres venir a tomar una copa? Uzumaki Shinkuna dudó, luego asintió. Dado que Tsunade-sama está amablemente invitada, beberé un poco. Tsunade asintió con satisfacción, miró a Ayan y dijo. Está bien, entonces los tres lo beberemos. Ayan sonrió levemente. ¿Cómo lo bebo? ¿Dados o ponche? Los ojos de Tsunade se iluminaron y dijo. ¿Todavía sabes esto? Entonces golpeemos primero. Ok. Dijo Ayan. Uzumaki Shinkuna dijo avergonzado. Ese Tsunade-sama, no sé cómo golpear. Está bien, te enseñaré, es muy simple. Tsunade dijo en el tono de una hermana mayor. Bien entonces. Uzumaki Shinkuna accedió a golpear. Entonces, a continuación, Ayan, Tsunade y Uzumaki Shinkuna comenzaron una competencia de golpes y bebidas. Las tres personas se sentaron juntas, la que perdió el puño bebió y la que ganó no la usó. Uzumaki Shinkuna estaba aprendiendo a dar puñetazos, así que no sabía cómo hacerlo. Así que siguió perdiendo al principio, así que siguió bebiendo. En menos de dos minutos, ya había bebido no menos de diez tazas. Aunque la copa de vino no es grande, diez copas seguidas ya han hecho que Vortex Shinkuna se sienta un poco incómodo. Pero ella tiene una personalidad fuerte. Aunque es una niña, no quiere que la vean en el lado débil, por lo que insiste en golpear y beber. Bofen Mizuno, Kakashi y los demás miraban desde un lado, y se quedaron estupefactos al ver a Uzumaki Shinkuna bebiendo tanto. Pero Bofen Mizuno también vio que el Vórtice Shinkuna lo estaba apoyando, por lo que dijo, Shinkuna, ¿puedo ayudarte a beberlo? Mizumon, ¿no dijiste que no puedes beber? Preguntó Shinkuna. Bofen Tsui dijo, no hay problema. Bueno, entonces, puedes ayudarme a beber dos vasos. Uzumaki Shinkuna estuvo de acuerdo. Bofen Mizuno bebió dos copas para el Vórtice Shinkuna, pero después de solo dos copas, Bofen Mizuno se emborrachó. De repente, fue el turno del Vórtice Shinkuna de quedar estupefacto. Ayan también es muy raro y sin palabras. No esperaba que el volumen de bebida de Bofen Shuimen fuera tan malo como para que no funcionara con dos tachas, lo cual es realmente inesperado. Al ver que Bofen Shuimen estaba borracho, Kakashi le dijo a Ayan, adelante, llevaré al maestro Shuimen primero. Ayan asintió y dijo, entonces vuelve tú primero. Kakashi yo también ayudaré. Noara Lin dijo. Posteriormente, Kakashi y Lin Noara abandonaron el asador a cambio de apoyar al borracho Bofen Shuimen. Después de que Bofen Mizumon y los demás se fueron, Ayan le preguntó a Tsunade, ¿continuarás? Adelante, no te emborraches ni regreses. Tsunade dijo. No solo es jugadora, sino también muy alcohólica. Tsunade le dijo a Ropeki, regresa tú primero. Aunque Ropeki quería quedarse, no pudo cortar a Tsunade y tuvo que regresar primero. Después de eso, solo Tsunade, Ayan y Uzumaki Shinkuna quedaron en el restaurante Yakiniku. A pedido de Tsunade, continuaron su competencia de boxeo. Durante el periodo, todavía era Vortex Shinkuna quien estaba perdiendo. Al ver esto, Ayan perdió deliberadamente un par de veces, lo que se consideró una ayuda indirecta para Uzumaki Shinkuna. Shinkuna vio este remolino en sus ojos y se conmovió mucho. De hecho, la razón por la que Ayan no tiene miedo de beber no es porque beba mucho, sino porque tiene un estómago especial. Este estómago especial es el estómago gastronómico. El estómago gastronómico tiene un sistema digestivo especial que puede digerir rápidamente los alimentos y convertirlos en energía para el cuerpo. En este momento, frente al alcohólico Tsunade. Ayan usa el estómago gastronómico en su cuerpo para digerir rápidamente el vino, por lo que básicamente no se ve afectado por el alcohol. Después de beber toda la noche, Tsunade finalmente se emborrachó y cayó al suelo. Y Ayan, todavía era como una buena persona, sin ninguna influencia. Al mismo tiempo, Ayan también recibió recompensas del sistema por beber Tsunade con éxito. Ninjutsu médico, hada de las palmeras. En cuanto al vórtice Shinkuna, naturalmente se emborrachó temprano. Después de eso, Ayan usó la tierra para escapar, el clon de roca y tierra para crear un clon. Hizo que el avatar fuera responsable de enviar a Tsunade a casa y, como cuerpo principal, fue responsable de enviar a Uzumaki Shinkuna a casa. Pronto, Ayan y sus compañeros de equipo enviaron a Tsunade y Uzumaki Shinkuna de regreso a casa con éxito. Después de eso, Ayan levantó el clon de roca en Soil y regresó a la casa de Kakashi. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 349, Viejo Uchiha Madara. En una cueva subterránea oscura, un anciano con un cuerpo flaco se sienta en un asiento de piedra hecho de piedra. Aunque toda la persona estaba despeinada y su cuerpo era flaco y flaco, entre las cejas, todavía exudaba una arrogancia dominante. Esta persona solía ser un hombre poderoso en el mundo ninja y el dios del mundo ninja, Senso Uzuma. Él es Uchiha Madara. Una vez señor supremo de la generación. El lugar donde se encuentra Uchiha Madara es una brecha en el espacio entre el mundo y el inframundo. Pertenece a un espacio diferente, y la gente común no puede encontrar este lugar. Desde la batalla con el dios ninja Senjujuma en el Valle del Fin, Uchiha Madara perdió ante Senjuma y usó a Izanaki para engañar a Senjujuma mediante una muerte fraudulenta y vino a este mundo. La grieta entre el inframundo y la conspiración de su plan Moneye. Ese tipo vaijue, ¿por qué no ha regresado todavía? Uchiha Madara se sentó en el asiento de piedra, murmurando solo en la cueva vacía y silenciosa. Ahora tiene casi 100 años, su cuerpo es muy débil y su fuerza no es tan buena como antes. En ese momento, una figura blanca apareció en la pared de piedra, era vaijue. Al ver que finalmente apareció vaijue, Uchiha inmediatamente preguntó. ¿Akujue, qué pasa? ¿Por qué regresas ahora? Uchiha toma el suelo. ¿No te dije que te colaras en Konoha y lo trajeras de vuelta? Frente a las repetidas preguntas de Uchiha Madara, la tez de Baichun era fea, apretó los dientes y dijo. Van, ya me colé en Konoha y controlé el cuerpo que transportaba tierra, y planeé llevármelo. Pero justo cuando estaba a punto de llevármelo. Al quitar la tierra, apareció nuevamente el tipo que previamente había salvado la tierra en el año 933 en la misión de Dios sin tal estandarte. Escape golpeó mi cuerpo. Para salvar mi vida, solo puedo escapar temporalmente. Si no me voy, definitivamente seré asesinado por ese tipo. Al escuchar eso, Uchiha Madara miró a Vaijue con asombro. ¿Dijiste que la oscuridad te priva de la visión? ¿Es el arte oscuro? ¿Ese es el ninjutsu entre los pilares, cómo puede ese tipo hacer este truco? ¿Es el pueblo del clan de las mil manos? Vaijue negó con la cabeza, no sabía qué ninjutsu era. En ese momento, apareció una figura negra, era Eijue. Él respondió a Madara. Sí, ese tipo usó la técnica Dark World para Vaijue. En cuanto al Thunderdunk que usó para atacar a Vaijue, fue el Chidori desarrollado por el niño llamado Kakashi. Mirar. Parece que el ninjutsu que domina es muy complicado y no es un tipo simple. Uchiha Madara preguntó con voz profunda. ¿Cuál es su nombre? Parece que se llama Ayan. Eijue dijo. Ahora vive en la casa del niño llamado Kakashi en Konoha Villaje. Uchiha dijo. Envíame a investigar su identidad y averiguar sus detalles. Quiero ver al tipo que me obstaculizó dos veces, Fan Shen. Veo. Eijue y Vaijue respondieron al mismo tiempo. Los dos pueden actuar solos o juntos. Un cuerpo, dos personalidades, cada una ocupa la mitad. Luego de eso, obedecieron las órdenes de Uchiha Madara, dejaron la galleta entre el mundo y el inframundo, y se dirigieron nuevamente a Konoha, esta vez principalmente encargados de investigar la identidad de Ayan. Por otro lado, Konoha Villaje. Ayan, sal rápido. Una mujer rubia gritó en la puerta de la casa de Kakashi. Ayan abrió la puerta y vio a Tsunade parada en la puerta. Tsunade-sama, ¿qué pasa si vienes a mí personalmente? Ayan preguntó con curiosidad. Nosotros vamos al bar. Tsunade explicó sus intenciones sin rodeos. ¿Y qué, bebiendo otra vez? Alan se quedó sin palabras. ¿Qué? ¿Tienes otras cosas que hacer? Preguntó Tsunade. No. Alan negó con la cabeza. Entonces, ¿estás libre ahora? Preguntó Tsunade. Bueno, es gratis. Ayan asintió. Está bien, no tengo una tarea que hacer, así que me acompañaré al bar hoy. Tsunade dijo en un tono incuestionable. Bien entonces. Ayan no tuvo más remedio que aceptar. Durante un tiempo después de eso, Tsunade se acercó a Ayan para tomar una copa a intervalos irregulares. Para Tsunade, que es adicta al alcohol y al juego, es raro encontrar un bebedor como Ayan, y no lo dejará pasar fácilmente. Aunque Ayan no quería beberlo, era realmente bueno con Tsunade, por lo que no tuvo más remedio que aceptar. Para que Tsunade saliera del problema, cada vez que Ayan bebía con Tsunade, digería rápidamente el alcohol que bebía con Gourmet Stomach y absorbía todo el alcohol que contenía. Beber demasiado alcohol y emborracharse. Para él, beber, en efecto, es como beber agua, sin ninguna dificultad. Por lo tanto, cada vez que bebía, Ayan emborrachaba a Tsunade y caía al suelo. Tsunade no se reconcilió al principio. Después de todo, había estado bebiendo durante muchos años y pensó que había estado bebiendo tanto que era imposible que diez hombres grandes la hubieran bebido. Sin embargo, cuando conoció a Ayan, perdió por completo y fue completamente derrotada en términos de bebida. Cada vez que bebía, no podía beber Ayan. Y también se emborrachó borracho e inconsciente. Afe, por el contrario, Ayan no solo no está borracho, sino que también tiene la capacidad de enviar a Tsunade borracha a casa de manera segura. Después de ir y venir, todos en el pueblo saben que Tsunade ha estado bebiendo con alguien llamado Ayan todos los días. Y Ayan, por beber con Tsunade, de repente se hizo famoso en Konoha Villaje. Tan pronto como esta persona se hizo famosa, aparecieron todo tipo de rumores. Cuando Ayan caminaba por la calle, recibía mucha atención, pero a Ayan no le importaban los ojos de esas personas. Los rumores en el pueblo cayeron naturalmente en los oídos de Tsunade. Aunque a Tsunade no le importa lo que diga la gente del pueblo, cada vez que encuentra a Ayan para tomar una copa, Ayan lo emborracha. Se mantiene sobria también que al final se emborracha. Y cada vez que se emborracha, Ayan la envía a casa, lo que se puede decir que está avergonzado y avergonzado. Después de todo, ella es una de las tres dignas ninjas. Sin embargo, cada vez que Ayan la enviaba a casa, no aprovechaba el peligro, y no aprovechaba los momentos poco convencionales de manos y pies. Tsunade vio esto en sus ojos, y no pudo evitar admirar mucho la personalidad de Ayan en su corazón. Aunque en términos de edad, los dos tienen alrededor de una década, Tsunade ahora tiene poco más de 30 años y Ayan tiene poco más de 20 años, pero esto no afecta el favor de Tsunade con Ayan. En este día, Tsunade volvió a buscar a Ayan para tomar una copa. Ayan quería negarse. Después de todo, había muchos chismes en el pueblo. No quería que lo malinterpretaran. Además, Tsunade estaba tan borracho cada vez que estaba bastante molesto. Pero esta vez Tsunade dijo que era un poco más pequeño, y Ayan tuvo que acceder a beber con ella nuevamente. Después de que los dos terminaron de beber en una pequeña tienda, Tsunade le dijo a Ayan. Gracias por llevarme a casa después de estar borracho. Tengo algo para salir del pueblo mañana. Se estima que no podré volver por un tiempo. Espera a que vuelva. Te veré para tomar una copa más tarde, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto. Ayan estuvo de acuerdo fácilmente. Entonces está resuelto. Tsunade rara vez mostraba una sonrisa muy feliz. Debajo de un árbol no muy lejos, un joven con un chalé con ninja y cabello largo y azul observaba a Tsunade y Ayan. Cuando vio a Tsunade sonreír muy feliz frente a Ayan, su expresión se volvió complicada. Sus ojos estaban llenos de envidia y celos. No pudo evitar apretar el puño y golpear con el puño el árbol a su lado, desconcertado. Tsunade, ¿por qué sonríes tan feliz? ¿No te gusta ese tipo? Después de separarse de Tsunade, Ayan caminó solo por la calle. Como aún era temprano, deambuló por el pueblo sin nada que hacer. Debido a que he estado muy cerca de Tsunade recientemente, muchas personas en el pueblo lo conocen y creen que tiene una relación especial con Tsunade. Ayan escuchó estos rumores y no se molestó en explicarlos. Él y Tsunade son solo puros amigos bebedores, no hay otra relación especial. Cuando dio vuelta en un callejón, un joven se paró frente a Ayan. Ayan se detuvo y miró al hombre. Este hombre vestía un chalé con ninja verde, con cabello azul largo y suelto y una apariencia atractiva. Ayan pensó que este hombre le resultaba familiar, pero no podía recordar quién era. —¿Quién eres tú? —preguntó Ayan. —Kato Tsunami —dijo el hombre. Resultó ser Katoden. Ayan recordó de repente la identidad de este hombre. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 350. ¿Desafío de Katoden? Katoden es un shinobu y el primer amor de Tsunade en el trabajo original. Es un hombre con sentido de la justicia. Para que el pueblo sea pacífico, aspira a convertirse en Okage Kinabamura. Durante una misión, Katoden lamentablemente resultó gravemente herido y sufrió una hemorragia masiva de órganos internos. Incluso el excelente ninjutsu médico de Tsunade no pudo salvarle la vida, lo que llevó a Tsunade a temer más tarde a la sangre. En la actualidad, Katoden no se ha sacrificado por la tarea. Ayan miró fijamente a Katoden y de repente supuso que Katoden lo estaba buscando, principalmente porque él y Tsunade se habían acercado demasiado recientemente, pero aún así fingió no saber nada y preguntó, ¿Me estás buscando? ¿Qué pasa? Efectivamente, Katoden dijo solemnemente, sé que has estado muy cerca de Tsunade recientemente, y espero que dejes de beber con Tsunade. Al escuchar eso, Ayan sonrió. Miró a Katoden y dijo, tienes que descubrir que Tsunade tomó la iniciativa de venir a mí, no yo para encontrarla, ¿entendido? La sección transversal de Katoden era un poco fea. Sabía que estaba equivocado, pero aún así dijo con fuerza, en resumen, no quiero que tengas ningún contacto con Tsunade. ¿Oh? ¿Por qué? Ayan preguntó con una comisura ligeramente hacia arriba de su boca. ¿Por qué? Katow vaciló, realmente no quería que la gente supiera sus sentimientos por Tsunade. Al ver que no hablaba, Ayan dijo, tú lo dijiste, no digas que me voy. ¿Por qué Tsunade y yo crecimos y somos novios desde la infancia? ¿No es eso suficiente por esta razón? Katow dijo. Ayan asintió y dijo, entiende, eso significa que te gusta Tsunade, ¿verdad? Yo Katow no tenía nada que decir, porque lo que dijo Ayan era de hecho la verdad. Siempre había estado enamorado de Tsunade en su corazón, pero no expresaba su amor como Tsunade. Ayan se encogió de hombros y dijo, es asunto tuyo que te guste Tsunade, ya nadie le puede importar. Pero tampoco tienes derecho ni derecho a evitar que me comunique con Tsunade, ¿de acuerdo? Ayan originalmente no tenía la intención de luchar demasiado con Kato Kato, pero cuando vio la voz de Kato ordenándole que dejara a Tsunade, absolutamente quería ir con Kato Kato. Cuanto más quiere Kato que se mantenga alejado de Tsunade, más quiere contactar a Tsunade. En una palabra, es hacer que Kato se corte de ira, quien hizo que este tipo saltara arriba y abajo frente a él. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Ayan, Kato se enojó un poco, apretó los puños y dijo, por Tsunade, quiero pelear contigo. ¿Pelearme? ¿Hablas en serio? Ayan pensó que había oído mal. Kato insistió, sí, quiero pelear contigo. Si pierdo, no impediré que contactes a Tsunade. ¿Sí? Por favor elige. 1. Acepta el desafío de Kato Suan y derrótalo. Recompensa. Juerga de ninjutsu. 2. Rechaza el desafío de Kato. Recompensa. Paquete de regalo de ninjutsu. Está bien, pelearé contigo. Por el bien de las recompensas, Ayan decidió aceptar el desafío de Kato Suan. Kato dijo, este lugar no es adecuado para pelear. Vayamos al bosque cercano. Es más silencioso y no atraerá la atención de la gente. Ayan pensó que el resultado sería el mismo sin importar a dónde fuera, pero fue al bosque cercano con Kato Dan. Luchando aquí, incluso si pierdes, no serás notado. De esta manera, no te avergonzarás. ¿Crees que es un largo camino? Dijo Ayan. Al escuchar eso, Kato Dan resopló con frialdad. ¿Crees que puedes vencerme? Como el shinobu de Konoha Villaje, Kato Dan todavía tiene una gran confianza en su propia fuerza. Ayan dijo, lo sabrás si lo intentas. La batalla estaba a punto de comenzar, y Kato se rompió las manos y tomó la delantera en el ataque. Cero buscando flores. Necesitando tiempo, una enorme bola de fuego voló directamente hacia Ayan. Ayan vio de un vistazo que Kato Dan usaba la técnica de la bola de fuego. Aunque esta técnica era solo de grado C, su poder podría alcanzar el grado B, y su poder destructivo y su poder eran bastante buenos. Es demasiado tarde para decirlo, entonces es rápido, las manos de Ayan rápidamente formaron sellos. Shinai Jin ha terminado. Para diente por diente y ojo por ojo, Ayan también utilizó el arte de la bola de fuego. De repente, una enorme bola de fuego que exudaba a alta temperatura se encontró con la feroz bola de fuego de Kato Tan Tan. Dos enormes bolas de fuego chocaron y estallaron, convirtiendo el área central en un pedazo de tierra quemada. Enfrentando la alta temperatura que impactó después del estallido de la bola de fuego, Ayan y Kato Dan retrocedieron. Cuando Kato vio esto, sus manos estaban impresas nuevamente. El agua se escapa, el agua corre. Vi a Kato juntar las manos y al instante había un chorro de agua en el suelo a su alrededor. Un río feroz se precipitó hacia Ayan, como si fuera a tragarse a Ayan. Este ninjutsu fue desarrollado una vez por la segunda generación de Naruto Senjuka, y Kato Dan pudo dominar este truco y ejerció su extraordinario poder, lo que demuestra su grandeza. Ayan no se atrevió a sostenerlo en grande, sus manos rápidamente se anudaron y luego sus palmas tocaron el suelo. Muro de flujo de tierra de piedra. El chakra del atributo suelo se vierte en el suelo con dos palmas a través del método de impresión de nudos, que cambia la superficie y forma una pared sólida de tierra y roca. En un instante, un enorme muro de 7 u 8 metros de altura se elevó del suelo y apareció frente a Ayan. El enorme y pesado muro de tierra resistió instantáneamente el impacto de la corriente. Ancho, gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.